Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van a estar? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Podemos Hablar PH, temporada número 7, no puedo creer, 7 temporadas. Saludos a Darío Turoelgi, que siempre cuento, me dijo, 4 programas son, te doy 4 programas y aquí estamos 7 años después, muy felices de volver, una micro temporada, mini temporada, pero no por eso menos importante, tenemos muchas secciones nuevas y unos invitados de lujos increíbles que los voy a presentar, ¿les parece? Está Marco Sinocchio, creador de Gran Hermano, Paula Chávez, Cris, modelo, influencer, todo, Abel Pinto, claro que sí, también Metular, Pastelero, todo es espectacular y Juli Tokio también, actriz, modelo, primera vez que viene, así que muy contentos de que estén acá, mucha gente que decía, cuando huele, cuando huele, volvimos, ¿ok? Así que, ¿estamos para arrancar? Estamos para arrancar. También, vamos a arrancar con algo medio, algo nuevo, medio tiktokero, medio tiktokero que es, que tiene que ver con los prejuicios antes de empezar, muchos se conocen entre sí, otros no, todos saben que hay una pareja acá, que son Betular y Paula, que no tiene que ver. Estamos en el 2023, la verdad que la tecnología también hizo posible muchas cosas, ¿no? Entre ellas la era digital, siempre quise decir esto, que baje la canasta, por favor, con las preguntas. Este era mi sueño en televisión, sí. Qué largo el trayecto. Sí, largo, largo, largo. ¿Tiene ansiedad esto? La próxima. Viene de lejos. La próxima. La canasta. ¿Qué ideas nuevas tenés? La canasta, la rompemos. Creo que hay que empezar desde acá. Totalmente, te iba a decir. Bien, no importa. Se la deje en la mitad de camino. Muchas gracias. ¿Qué tiene, papelitos? Todo tecnología. Gracias, José. Bien. Bueno, acá hay papelitos. Hay preguntas y esto le decía que era tiktokero. Que suba la canasta, por favor, ya. Se puede llevar la canasta. Me gustaría que aplaudas para que suba. Chau, canasta. Ahí va. Impresionante. Ahí va. Ese es el ritmo, ese es el ritmo. Impresionante. Me juro que siempre lo quise hacer. Me decían, boludo, pero vas a... Sí, sí, sí. Bueno, esto es así. Esto es rompiendo prejuicios, digamos. Son preguntas. Ustedes no van a hablar. Es como un mini PH dentro de PH. Y solamente tiene que decir. Yo hago una pregunta. Ustedes tienen que señalar a la persona que creen que corresponde. Empieza Liviano. Por ejemplo, ¿a quién creen que de este grupo se les suelta la cadena más rápido? Ya. Upa, upa. Uy, ah. Paula con autocrítica. Marcos, ¿a quién? ¿A Betular? A Betular, sí. ¿A Betular también? No, tres a Betular. ¿Creen que es correcto, sí o no? Betular. Soltar la cadena es como un poco fuerte. Yo puedo decirse así, porque así como la conocen, pero no, no, no. Soltar la cadena no. No, se dice que no. Tengo paciencia. Cuando la quiebro... Está. Y sí, la verdad que se suelta un poco. Bien, sigo. Va bien, va bien, va bien. El acusado en un punto puede responder. El que gana tiene que explicar por qué. Exacto. No sé si gana. ¿A quién creen que es el último en sacar la billetera antes de pagar una cena? ¡Qué horror! Ya, vamos. ¡Uy, ya! ¡Uy, Marcos! Dale. Al mismo tiempo. ¿Por qué yo? Atención, Julieta. Es prejuicio. No puedo, no, no. No puedo decir nada, juicio. Marcos a Julieta, ¿por qué la conocés? ¿Qué? ¿Vos por qué la conocés o por qué? Prejuicio. Sí, la conozco de gran hermano, pero bueno, es un prejuicio. O sea, prejuicio, en gran hermano no pagaban nada, aunque hay mucho canje en el lado de Julieta. Yo, aventurarme que me señaló la mí. Nada más que por eso... Ah, la resentía. No, 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 Yo que recuerdo, no. Te invitó a comer con un canje. Me invitó a comer con un canje. ¿Y vos el día que hiciste un banquete de sushi, que eran piezas y piezas de sushi, y después estábamos grabando las publicidades? Bueno, bueno, bueno. ¿A quién apuntó Abel? Yo a Marcos. A Marcos, ¿por qué? Prejuicio full, porque no lo conozco. Claro, está bien. Pero lo veo siempre tan buenito, así todo tan, como tan, todo bien, y dije, algo tiene que tener, ahí tiene que costarme, ¿entendés? Me gusta. Sigo. Ok. ¿Quién creen que lee el horóscopo cada vez que se le cruza, que lee el horóscopo antes? Bien, Poggio. ¿Mucho Poggio? ¿Tres a Poggio? Sí, sos vos. Sí, soy yo. ¿Vos sos típica de, lo conocés a Betulares? ¿Y vos de qué sos? Sí, me encanta. Soy súper intuitiva, me gusta leer lo que hay cada semana. ¿Un poco de gachi, pachi? Re. Ok, bien, bien. Estamos bien ahí, estamos bien. Seguimos. Este es muy fuerte, ¿eh? ¿A quién no dejarían al cuidado de sus hijos? ¿A quién no le dejás a tu hijo que lo cuide? Julieta Poggio 1. No, Poggio y Marcos. No, Betular. Sí, yo. Betular, pará. Pará, vamos de a poco. ¿Vos por qué, Julieta? Yo, Juli, la veo distraída para eso. La veo muy colgada. Bien. Abel, a Betular, ¿por qué? A mí sí me hace que no para de laburar. Ah, no está. Esa gente que está cuidando a un niño, pero de repente el celular lo ha llamado, así, qué sé yo, no cuida mucho. Sos así, ¿no? Ponele más crema pastelera. Y no tengo conciencia de lo que hace un niño, por ahí un día me pasó que estaba comiendo un rollo de papel, un ahijado que tengo, dije, no le va a pasar nada en un papel, al momento que estaba violeta, utilicé todas las maniobras, está vivo, está vivo. ¿Quién era el chico? Homero, le mando un beso. ¿Quién es? Mi ahijado. Ah, ¿pero llegaste a RCP? No sé si a RCP estaba un poco violeta, apreté y salió el cartón. Un poquito apreté. ¿El cartón, hijo? Bueno, un cartón del rollo de cocina que te vas a imaginar que se lo va a tragar. No, no, Paula, explícale, todos, todos. Dios mío, un rollo entero no había... No, sin el papel, el tubo de cartón. Es más difícil de tragar un tubo de cartón. Sí. Sí, bueno. Dios. Bien apuntado. Bien, ¿vos a quién? Yo dije a Marcos, pero porque lo veo todo tranquilo, bueno, como que en esa tranquilidad siento que le falta como tal vez reacción para cuidar a un niño tan pequeño. Que he dormido. Que agarré tranquilito aquí. Hoy vamos a conocer a Marcos, porque hay mucho de... Tranquilos, tranquilos, hoy lo vamos a conocer un poco más. Esta me gusta también. ¿Quién piensa que quebró más veces la ley? ¿La qué? La ley. Es decir, que cruzó en rojo, que ya robó algo, que lo que crea... No, ¿a quién le está...? No, a vetular. Todos a vetular. Todos a vetular. ¿Por qué? Lo veo rebelde yo. Yo manejo hace poco, les quiero contar, y cada vez que tomo gaseosa, no, soy suple cumplidor de la ley, estaciono donde tengo que estacionar, hago todo... ¿Vos no? ¿Por qué no me señalaste entonces? No, pago las multas, hago todo a un ciudadano correcto. No, yo soy re ciudadana correcta. Te veo atolondrado como que, bueno, pasé. No, jamás. Hasta ahora, hasta ahora, la única que tengo así, más en la cabeza que quebró la ley, es Julieta con una fiesta que puede venir después. La fiesta clandestina. Apa. Bueno, entonces vengo muy bien con los perjudicados. Vení bien, porque a ver, digo... Sos bueno, a ver. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Una clande. Una clande. Y los chicos hoy dicen, una clande. Cayó la policía, había ganas de joda en pandemia. Había muchas clandestinas. Había muchas clandestinas. Habían, habían. ¿En devoto? En devoto. Son devoto los dos. Somos del barrio. ¿Cuánta gente fue? Habían como 100 personas. ¿100 o 500? No me siento orgullosa, eh, de esto que estoy contando. Está bueno, bien. Pero bueno, la verdad es que habían muchas jodas en ese tiempo. Bien, bien. Música se escuchaba en el barrio, eh. Sí. Música había, bien. Vamos con otra. Bien, no está bien que lo hagan, eh, mucho menos, pero bueno, ya está, claro. Ya pasó, ya pasó. Esta me gusta, vamos, piénselo bien, eh. ¿Quién piensa que tuvo sexo en las últimas 24 horas? Ya, ya. Upa, upa, upa. Uy, 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 para hoy da uno. ¿Vos a quién? A Abel. A Abel, a Abel. ¿Paula? A Julieta. A Marcos. A Marcos, porque este tranquilo también. Seguimos aquí. Porque tranquilo, porque... Eres el ganador del gran hermano. Está bien, está bien. Marcos, Julieta. Yo, Pau, porque está de novia. No, no está de novia. Casada. Casada. Tres pibes. Claro, tres pibes. Bueno, eh, ojo. Bueno, y la respuesta correcta, ¿cuál era? La respuesta correcta. La respuesta correcta, claro. Ah, ok. ¿Quién tenía razón? Acá hay más juventud, ¿no? Marcos. Abel. ¿A Abel? Marcos tiene razón, digamos. Bien. Ah, bien. Bien, bien, bien. Me gusta. Última, dale. Upa, esta me gusta. Bien. ¿Quién piensa que sería el más honesto si llegara a un cargo público? ¿A Abel? ¿Quién piensa que sería el más honesto? Mirá, boludo, mirá. Bien, Abel. Bueno, gracias, chico. No te querés candidatear, Abel, por lo que sea. Amigos, este momento es auspiciado por Superviel, ¿eh? Que sabemos que por H o por B siempre va a existir una respuesta. En Superviel tenés una cuenta HIT con inversión rápida para hacer crecer tu plata todos los días y usarla cuando quieras. Abrí gratis tu cuenta HIT en superviel.com.ar. Bueno, arrancamos. Estamos preparados para arrancar el punto de encuentro. Recuerden que, le digo a los que no he venido nunca, lo importante acá que sea verdad, ¿ok? Muy bien. Avancen en el punto de encuentro. Los que alguna vez en el pasado, puede ser en el presente, pero si no en el pasado, se llevaron un chasco en una cita. Una cita. Me encanta. ¿Puede ser que son muy altos todos? ¿Hay algo ahí que...? Demasiado. Yo estoy de taco. ¿Hay algo ahí que...? No, es que me paré en la punta. Bueno, voy a arrancar por Paula, que está muy bien hoy. Está muy encendida. ¿Me ves bien? Sí, te veo muy bien. Bueno, gracias, Andy. Tuve una primera cita. Igual en la época en la que vivimos ahora estaría bien, porque estamos todos intentando deconstruirnos. Y esto de que el hombre paga y la mujer no, pero me pasó hace muchos años estar con una amiga y dos chicos en un departamento y que hayan pedido una docena de empanadas, que no sé, salía 20 pesos en aquel momento. Y nos pidieron 5 pesos a cada una para pagar la comida. ¿La docena de empanadas? Claro, la docena de empanadas. La noche no termina ahí porque nos fuimos después a Cali. Qué raro, como que lo pague a alguien, no importa, hombre o mujer. Claro, como que el que estaba ahí, no sé, como fue en una situación muy incómoda. Yo no sé si no tenía plata, como que, no sé, en esa época era como, no andaba con cartera, tal vez no tenía tantas obligaciones como ahora. Desde esa cena nos fuimos, de esa comida nos fuimos a Cali. Igual es raro salir sin plata, como alguien lo va a pagar. Bueno, pero en la vida cuando no, pará, pará, cuando tenés 17, 18 años. Lo pago con dos stories. ¿Ya era Super M? Ya era Super M, sí. Hoy en todo virtual yo salgo sin plata también. Por eso, y yo era chica, no sé, llevaba plata en el jean capaz. No sé, era una situación incómoda. No terminó ahí porque nos fuimos todos a cada uno en su auto, yo con el chico y mi amiga con el chico. Y yo lo veía que intentaba estacionar, intentaba estacionar y como que le entraba de culata y salía, le entraba de culata y salía. Es muy feo cuando estás nervioso y querés como estacionar y no podés. En el momento decís, por Dios. Me considero que soy bastante buena manejando. Entonces le dije, ¿querés que estacione yo? Como, ¿qué va que yo lo hago? Lo meto yo. Y bueno, me bajé el auto y lo estacioné. Encima era un autito chiquito. Bien. Y bueno, terminé estacionando el auto ahí. En una situación muy incómoda porque no tuvo que bajar. ¿Con qué? ¿Con el flaco pasó algo? No, no. ¿Lindo? ¿Pero porque estacionaba mal? ¿Por qué no pagó la empanada? No, era todo raro, no sé, era todo medio forzado. Él tenía una personalidad media rara, pobre. Se está viendo capaz que se acuerde que le estacioné el auto en cañitas. Cuando saliste con Pedro, ¿quién pagó? Yo pagaba al principio. O sea, que lo que te pasaba es que no te gustaba el flaco, no era un tema de quién pagaba. No, no, con Pepe arrancó todo. Yo laburaba y como que si íbamos a comer pagaba yo. Él tal vez tenía un sueldo más bajo porque trabajaba productor y varias veces lo invité yo. ¿Qué querés decir que no le pagan bien a los productores? Ok. Bueno, bien. El asistente de asistente, pobre. ¿Y vos por qué salís sin plata? Salgo todo virtual, billetera virtual para todo. Ah, no es que salís sin plata, claro, sin billete. Sin billete, exacto. Es otra era, es digital, ya está, con el celular. Sí, todo. Perdiste el celular y perdiste la vida, ¿o no? Total. ¿Perdiste alguna vez el celular? No, por suerte me tocó la teta izquierda. Bien. Pero estuvo sin celular, ¿cuántos meses? Cinco meses. Ah, claro. Estoy con ganas ya de tener un poco de detox igual. ¿Cuántos mensajes tenías cuando saliste de Gran Hermana? No, no te lo puedo explicar. ¿No lo pagaron? No, 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 estaba activo. Estaba de entrar igual. Estaba bajo la línea. Claro. A ver, pará, voy a empezar. Tu cita, tu cita. Bueno, la cita. Vamos a cenar. El chico me re gustaba. La conversación fluía. Me parecía inteligente, lindo. Bueno, vamos para su casa. ¿Dónde se conocieron? En el trabajo, en un trabajo. Ah, un trabajo. En un trabajo. Vamos para su casa y momento del beso, que para mí es clave, porque para mí el beso es como ya te da la pauta de si te va a gustar o no. Ya no me gustó como chapaba. Alguien que chapa mal es como, no, es difícil. Es muy difícil. Para mí el beso es clave. Te hago preguntas técnicas porque es mi rol como conductor, pero ustedes pueden repreguntar también porque veo a Abel, veo a Paula también. Es una lengua que se maneja mal, es un exceso de lengua. Es algo de química. Es un exceso de baba. Ah. Para mí no tiene una explicación, es como besás más, besás. Para mí, vos coincidís. El exceso de baba es una explicación. Pero yo tengo una teoría. Para mí a vos te gusta como chapa la otra persona si chapa igual que vos. ¿Bebitular chapa bien o chapa mal? Chapo muy bien. Bien, me gusta. Muy bien. Creo que es mi fuerte. Ah, mirá. El tuyo también lo hemos hablado. Pará. Pero sos así como, como dice ella, baboso o no. No, no, baboso no. Para mí tengo como justo todo. La tranquilidad, la proporción en beso de lengua, todo. Igual también está bueno darle una segunda chance. Esas son papas que te comen la cabeza, no. Ahí viene. Te tirás todo el primer beso como... Ahí viene. Hubo exceso de baba, pero yo dije, bueno, seguimos. Le voy a dar otra oportunidad porque realmente me gustaba. ¿Cambió tu carácter cuando después del... No, cero. Ah, amorosa. 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 ¿Vos sos la que lleva el beso o lo llevó? Porque viste que para mí es importante también eso. Hay uno de los dos que lleva el beso. Ah, no, para mí es mutuo. Para mí. Bueno, entonces, dejemos de terminar. Bien. Sí, dale. Bueno, pasamos a fase dos, tranqui. Ah, va con todo. Vamos. Vamos, vamos. A ver. Y yo dije, no, no es por acá. No sentía esa piel que se siente o no se siente, ¿viste? Sí. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para irme legalmente de acá? Es más difícil bajarse de una casa fase dos, pero se puede bajar. Es más difícil. Pero se puede bajar. Una excusa, puse una excusa, que eso no podemos decir las mujeres. Ah. Y dijo, no, discúlpame, me vino. Chao. Mirá, bien. Y te vino muy largo, como cuatro años, cinco años. No lo viste más. No, no, no. Ok. Pero me fui educadamente con mi excusa. Bien. Claro. Muy bien. Betular, tu chuchasco. Me había costado mucho que aceptara una cita. Venía trabajando hace mucho. Ah, vos eras el que era. Sí, yo, yo. Y hago una reserva hace muchos años en un restaurante. Y menú de pasos, todo, como para que fuera larga la velada. La más objetular, digamos, que lo gastronómico es importante. No, no, pero ya no, no. Es decir, recién era más joven. Ok. Había comprado cepillos de dientes por las dudas. Otro más en casa. Era como que había armado toda una película. Entonces. Es hermoso eso. Me siento a comer. Es hermoso. Terminás en tu casa solo con dos cepillos de dientes. Son alérgicos a algo, a algo no les gusta. No, no, todo bien, todo bien. Empieza. Traen pasos, primer paso, la copa de vino, segundo paso, la copa de vino. Y me dice, voy al baño. Bueno, listo, perfecto. Voy al baño. Pasaron 10 minutos. No. Pasaron 20, 25 minutos. Entonces, digo, ¿qué hago? Voy. Tampoco quería como ser invasivo, ¿viste? Digo, me paro, voy, queda expuesto, qué sé yo. No, lo dejé. Y pasaron 35, 40 minutos y viene un mozo. Yo veía que venía hacia mi mesa directo a decirme, me parece que su acompañante tiene un problema. No te puedo creer. ¿Por qué paso viva en ese momento? Y estaba, no, el segundo. No, el segundo paso ya se fue al baño. Me tomé un vino, me saldían vino, 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 para esperar el tercer paso. Me tomé todo el vino, estaba medio borracho. Con poco poder de decisión de todo. Él era alérgico a algo, pero él no lo sabía. Al pescado. Sí, se desmayó totalmente en el banco y medio como que hizo una reacción, una alergia, tipo yo. No, no, pero se muere acá, me pego. Claro. Pero se le hinchó la glota y se le inflamó algo. Claro, entonces tipo como que vino el SAME, vino todo. Y Beto borracho. Sí, no, yo borracho no, lo acompañé a la guardia. Fuimos todos y nunca más nos dimos unos mensajes por medio. Ah, no, ¿por qué? No, bueno, creo que él quedó como vergonzoso en esa situación. No por mí, pero todo, ¿viste? Cuando bajás, decís, y llegué, vi el cepillo y venía de la clínica. Digo, vengo de una clínica, en vez de terminar de comer y todo era... Malísimo, malísimo. ¿Te cobraron todos los pasos? ¿Cómo? ¿Te cobraron todos los pasos? ¿Me lo cobraron todos? No, solamente dos pasos. Porque ya lo había pagado antes, eran esos restaurantes que si no pagás no reservás. Bien. Todos amorosos, salimos en una camilla 9-11. Bien. Con lo que yo había tardado tanto de conseguirlo, llegaba en una camilla. Tremendo. Marcos. Bueno, yo, la mía fue con la primera cita con mi exnovia. Me acuerdo que nos estábamos viendo cuando nos encontramos porque era la primera vez. Y me dice, bueno, nos juntemos a cenar. Y le digo, bueno, venite si querés a mi casa y comemos algo, digamos. Y a todo esto, yo estaba pensando qué le podía preparar para comer y digo, bueno, vamos a lo básico. Vamos con una milanesa con puré. Y bueno, llega y me dice, me dice, ¿qué vamos a comer? Y yo le digo, milanesa. Y me hace como una cara de, es lo único que preparaste, digamos, un tuyo toda la tarde. Ya como que arrancamos más, digamos. No, 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 no. Y bueno, ya como ahí me puse en una, me puse como nervioso, digamos. Sí, nervioso, pero era como que habíamos arrancado más, digamos. Pongo las milanesas en la sartén y me voy con ellas a charlar al living. No. Ay, Dios. No. ¿La freidora? No, no, no. Dejaste la freidora. ¿Dejaste la freidora? ¿Golpe y golpe o no? Cierro la puerta y quedamos charlando y como que tanto charlar, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y voy a mi cuarto que me estaba sonando un celular, veo, era una llamada al vecino. No. No. Claro, flaco, se está incendiando todo. Yo estaba en tu departamento y yo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Está todo bien, fíjate si está todo bien en la cocina, porque está saliendo humo por la ventana de la cocina. Guau. Y llego, abro la puerta y está un humo tremendo, la milanesa hecha de carbón. Así que salió mal, pero no tan mal, porque después fuimos novios. Bien, bien ahí, bien ahí. La energía de ella, la que le dijo lo de la milanesa. Claro. Y era el vecino también. Y si no, Abel, lo mío fue una torpeza mía, pero en la preadolescencia. Bien, vale. Estábamos ahí conversando con unos amigos y yo quería chapar con una chica con la que nos veíamos, pero yo no me animaba. Y entonces, conversando con mis amigos, uno dice, tenés que ir al cine. El cine se chapa perfectamente bien. Es el momento para... Y bueno, entonces ahorré unos mangos y la invité al cine. Me aceptó también, dimos muchas vueltas, qué sé yo, y terminé aceptando. Entonces me hice el día y... ¿Qué película? Me pongo a buscar y encuentro... Claro, estaba... Se estrenaba Matrix. No se estrenaba. Había salido en esa semana. Y entonces mi parte de preadolescente, amante de todo ese tipo de películas, dijo, vamos a ir a ver Matrix. Pero nunca pensé... No es para chapar Matrix. Pero no, escúchame, ¿cómo vas a chapar en Matrix? Si te cagan a patadas, te tiran a tiros, ¿me entendés? Te puede dejar de ver. Escúchame, aparte que es un Rips precioso, o sea, me entendés que es un Rips en Matrix. A veces es lo que se llama la comparación. Todo era espectacular, no podés sacar la mirada de la película y yo pretendiendo ir a esa película a chaparlo. Generalmente no chapamos y tampoco nunca más la volvió a ver. No, también no. Pero vi Matrix, que es una bomba, ¿no? Es bueno. En el cine, en el cine. Está muy bien. Bueno, ya están todos, pueden volver a esos lugares. Bien, perfecto. Ávanse en el punto de encuentro. Los que vieron en los medios mentiras sobre sus propias vidas. Los que vieron en los medios mentiras sobre sus propias vidas. Bien, me encanta esta pregunta siempre. Uy, bueno, lo de ustedes es muy reciente, supongo. A ver, voy a arrancar con Julieta y me pone cara de, uy, las cosas que vi. Sí, lo que pasa es que es como que a nosotros nos pegó muy de repente todo. Y es como que obviamente la exposición a mí me dio un montón de cosas lindas. Poder estar trabajando de lo que amo, de lo que siempre estudié. La gente linda que te apoya. Pero es como que nadie te prepara para el lado B de la exposición, de lo que son las fake news, de lo que es, bueno, el hate, los programas de Chimento, los romances que te inventan todas las semanas. Entonces es como muy fuerte. A mí me pegó muy fuerte, la verdad. Sobre todo una fake news que fue ya referida a mi familia. Entonces yo ya dije, bueno, ahí es el límite. O sea, para mí el límite es mi familia, que a mí me inventen lo que quieran. Uno vive distinto cada semana. Era algo muy feo que se dijo, que tenía que ver, algo muy morboso, muy feo, que empezaron a replicar los medios que tenía que ver sobre mi mamá y mi ex. Como que los vinculaban, no, no, un horror. Y no podía entender, o sea, los medios, ¿cómo pueden replicar eso? Con tal de un like, con tal de una reproducción, que sean capaces de poner ese título. Yo en ese momento estaba muy angustiada, me puse muy mal y nada, sentía como que eso, que era el límite, era mi familia y mi mamá no estaba bien con toda esa fake news que era horrible. Y nada, es muy fuerte a veces. Duele la impunidad de los medios, la impunidad que tienen, no sé, los panelistas para hablar sobre cosas que no tienen ni idea. Y nada, es difícil a veces. Los romances no te joden. No, no, los romances yo tengo novio nuevo cada semana, te lo juro, Andy. Esta semana era, creo que, el hermano de Pini, ¿no? Sí, también con mi compañero de teatro. Ah, también. Sí, bueno, con el primo. Con el primo un montón. Pero eso fue verdad. Ay, nosotros nos creemos muchísimo, muchísimo. Él me mira, él no me dice nada. Claro. Bueno, pero eso, porque eso, claro, pero nunca fueron novios. O sí, no sé. No, somos muy buenos amigos. La verdad que compartimos muchas cosas dentro de la casa. Muchos momentos. Y, bueno, quedó una relación muy linda. Eso es lindo. ¿Chapa bien, Julieta, Marco? Sí, chapa bien. Sí. Vamos a tener que preguntar a Luca. Bien. Qué rápido, Marco. No, no, no. No, no. Es sin nombrar, sin nombrar, claro. No, no, no. No, no, no. Es sin nombres, es sin nombres, nada. Es sin nombres, bien. Me gusta. Exceso de baba, no, el primo nada, no. Es un chico. ¿Usted, Marquitos? Sí, también. Yo, por suerte, no estoy tanto con las redes sociales. Pero te cuentan, por ejemplo, che, dijeron tal cosa. Sí, sí, me cuentan. Por ahí, cuando es muy grande lo que dicen, sí me cuentan. Pero creo que es bueno también porque no estoy tan pendiente. Y creo que si estuviese pendiente, me daría más ansiedad y todas esas cosas. Así que también, por suerte, trato de alejarme un poco del celular, de trabajar más en mí, de todas esas cosas. Y que, por suerte, me sirve. Bien. Abelito, un poco lo mismo que dijo Juli. Pero a mí no me pasó nada tan grave como lo que contó ella de su mamá y todo esto. Pero sobre todo eso, vínculos, relaciones, ese tipo de cosas, sí, se han dicho muchas veces, mucho. Siempre nos reímos con Mora porque el primer reportaje que salió en una revista respecto de nosotros, hablaban de ella y la describían y decían, la empresaria, abogada, no sé, como cinco títulos, modelo, como cinco títulos. Y yo decía, yo no soy nada de eso, me decía él. Y bueno, pero fingí, fingí que sí. Nosotros siempre nos reímos de eso. Pero la verdad es que a mí nunca me afectó demasiado. Igual no te afectó a vos. No, que dirán, me parece. Ni cuando hablaban de vos ni las cosas que sí, ni que no. Pero tenés que aprender a convivir con eso. Todos de alguna manera, más temprano o más tarde, aprendemos a convivir con eso. Es parte de la exposición, de la popularidad. Hay gente, es más gente la que te quiere mucho que la que no. Pero al final, uno lamentablemente a veces pone el foco en la gente que no. ¿Cómo cuesta? Dirías comentarios lindos cuando te quedás con el malo. Cuesta a veces. Lo bueno, hay que aprender, se aprende. Y las redes sociales ahí es como un... Hay que tomarlo así, ¿no? Por manón. Está bien, lo lindo. ¿Vos cómo manejas con tus hijos? No, un poco lo que... No, mis hijos no ven redes sociales. No, son muy chicos todavía. Pero esto es un poco lo que decía Abel, ¿no? Creo que con tantos años no... Estuve del otro lado, también estuve haciendo un programa donde se hablaba mucho de la gente. Yo a veces me sentí incómoda. Muchas veces pedí perdón a artistas por haber hablado de más. Porque uno tiene que llegar a un programa y hablar y debatir. Y qué hizo y si está bien y si no. No, sí, muchas veces pedí perdón porque no me sentía tampoco cómoda en ese rol. Estás metida en una que... ¿Yo? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente de eso de hablar, de no hablar, la parte pública... Y bueno, me toca a mí preguntarte. Pero para mí no hay que verlo como un drama. Te lo voy a plantear de esta manera. El ampetular me mira, yo lo miro, él sabe. No, hay un tema que hay un elefante en la sala. Se dice cuando... Bueno, no te puedo no preguntar de esto, pero le voy a preguntar de esta manera. ¿Qué pasa cuando dos amigas sabiendo cómo es el medio... O sea que listo, esto lo mantenemos entre nosotras. Y se fue de las manos y no lo podés hacer. Que fue un poco, creo, que lo que le pasó de afuera. No sé cómo lo viviste vos. No, yo hablé de lo que tenía que hablar, ya lo dije. Y ya no quiero seguir en esto porque si no todo el tiempo que hablo y quiero contestar por quedar bien y por no ser poco correcta en tener que decir, no, la verdad que prefiero no hablar del tema. Siempre termino viendo una nota mía en un portal y digo, ya está. O sea, lo que pasó y lo que se dijo y lo que pasó entre nosotras ya... Hablamos de tu pelea con Zaira. Cada... Un distanciamiento, no es una pelea. Ah, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, y pelearse es cuando vos al otro no querés nunca más y que te lo cruzás y no lo podés ver. Digo, estamos distanciadas y ya. Es la vida misma. O sea, a todos nos pasa y que la vida también cuando vas creciendo te va acercando a algunas personas y otras cosas, ya no te sentís tan cómoda y decidís de la mejor manera posible alejarte y creo que ningún vínculo tampoco tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien y cuando nos vamos acercando... Tengo 39 años y me doy cuenta que mi cabeza fue como mutando un poco en cuanto a las relaciones y las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida y vas alejándote y después te volvés a acercar tal vez en algunos años. ¿Pero siguen siendo vecinas? Sí, vivimos cerca. ¿Y no se cruzan? Sí, nos cruzamos. Es que hola, chau, como... Nada, como hola, chau. No, como si te cruzamos vos en el supermercado. Nos vamos a saludar y nos vamos a quedar hablando de la vida. ¿No me vas a saludar a mí? Sí, pero nos vamos a quedar hablando de la vida. Escúchame, pero está muy bien, pero para... No, no te voy a... No te voy a... Porque me gusta porque ya me conozco, ya me conozco. Nos cruzamos antes y ella me dijo, mirá que no te haces boludo porque me voy a hacer la bola. Y yo le dije, me voy a hacer el boludo cuando te hagas la bola. No, pero ahí digo, esto solo, porque yo te quiero bancar en una. Pero tengo que entrar, si querés. Te quiero bancar, pero quiero entrar. Unas generales, porque uno puede decir, che, en esto, pifié, en esto, en otro, pero no puede arreglarse, porque a mí no me gusta que esté en pelea distanciada. Distanciada, a mí. Porque creo que hay cosas que uno puede decir, y acá a veces las cosas se van de las manos, suceden, porque hubo un diálogo previo. Esto es solo lo que yo sabía, hubo un diálogo previo. De che, pinta esto. No quiero entrar en detalles, porque me parece que es como... Está bien. Yo dije que él dijo que, ella dijo que... Yo soy muy... En eso no siento que sea una virtud, ¿eh? Soy como muy pasional para mis vínculos y me considero una persona súper transparente. No tengo doble cara. Como me ves acá, me vas a ver siempre. Y cuando yo me desilusiono, es muy difícil para mí. O sea, soy muy determinante. Y cuando algo me hace mal y me incomoda... Cuando algo se rompe, que no se puede arreglar. Soy muy, en eso, muy así. No digo que sea una virtud, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo donde no me siento cómoda y me incomoda algo... Por eso cuando decían de meter excusas en una primera cita. Yo donde no me siento cómoda... La última que te hago. Ya está, chau. Si viene un pedido de perdón, igual ya sentís que ya... Sos de ese tipo de personas que ya, aunque... Ya está, ya pasó. Para mí la... No, no quiero decir más nada. Bueno, está bien. Pero eso... Todo va a ser... No puedo hacer futurología tampoco, ¿no? Bien. Siento que también igual hay que naturalizarlo, como que... Ay, pasó, y ella sí. Es la vida misma. O sea, nos vamos acercando y nos vamos alejando de amigos y amigas en la vida. Y por más de que te aten vínculos y cosas... Julieta pone cara de sí, es así. Sí, yo soy igual que Pau. Igual. A mí cuando me caíste el corazón, te puedo perdonar, pero ya está. No hay vuelta atrás para mí. A mí me bloqueó dos o tres veces. Paula, ¿en serio? ¿Por qué? Porque yo soy medio colgado para contestar, medio Marcos y... Ah, no, el primo yo ya no tendría que haber bloqueado. ¿Y? Y me dijo, te bloqueé dos veces. ¿Y ni te diste cuenta? No. Ok. No. Es como una descarga. Pero Pau es como pasional en eso. Para mí es como una virtud también. Ok. En eso, la claridad en las cosas. Lo que pasa es que también uno puede perdonar, pero perdonar no quiere decir retomar una relación tal y como era. Digamos. Eso sí. Perdonar, aceptar, incluso tal vez hasta entender con el paso del tiempo. Pero eso no conlleva en sí mismo tener que retomar una relación. Porque además retomar una relación, cuando una relación llega a un punto, después es empezar otro tipo de relación o empezar de nuevo, pero retomar una relación... Donde quedó. Sí, es raro, ¿no? Porque ya no sos el mismo muchas veces. Cuando llega el momento de encontrarte con una persona, a conversar y decir, bueno, está bien, sí, pasó tiempo, agua abajo del puente, te entiendo, me entendés o no, te lo acepto. ¿Qué pasó? Pero sí, claro, por supuesto, muchas veces de mí hacia otras personas y de otras personas hacia mí. Pero para, quiero aclarar algo antes de pasar a otro tema. No tengo que perdonar nada yo. No es que hay que perdonar. Ah, para, yo estaba hablando... No, no, por eso digo, pero no me preguntaste antes si ella te pide perdón. Sí. Me preguntaste esa pregunta puntual. No hay nada que yo tenga que perdonar. O sea, es un vínculo de cosas que nadie sabe nuestras, de formas distintas. Nadie sabe. Nadie. De formas distintas y de que yo no elijo porque me hace mal. Perfecto. Te lo recontratomo y además un tema es, lo que uno lee en los medios, como decía Julieto, otro tema es una relación que no está en los medios, todo lo que es la realidad. Así que te la tomo. Perfecto. Aclarado. Gracias. Bien. Bien. Vamos con esta. Ávance de punto de encuentro. Los que estudiaron algo que no es a lo que se dedican hoy. Bien. A ver, voy a arrancar con Paula. Ingeniera, Kim. Estudié organización de eventos corporativos y me faltan pocas materias para recibirme de relacionista pública. También sos, ¿cómo se llama? Goula, ¿no? Se llama. Dula, sí. Se escribió Goula. Sí. Ahí va. Bueno, eso fue una preparación que hice durante un año. Está bueno, está bueno. Pero ya madre de tres y por todas las experiencias y los nacimientos de mis hijos y de mis hijas, se me despertó esto con ganas de poder acompañar a otras mujeres y esta necesidad de también esto, de salir a como a avivar a mujeres que muchas veces en un sistema de salud donde el modelo del médico es como palabra santa, las mujeres dejamos de lado realmente ese poder que tenemos de dar a luz y de poder parir a nuestros hijos y nos paralizamos frente a un ambo blanco sin poder expresar nuestros deseos de la necesidad de tener a nuestros hijos en contacto a piel a piel. Está como muy normalizado el hecho de que los bebés salen del útero de su madre, sea por parto natural o por cesárea y son separados de su mamá y creo que hay que empezar a volver a esto, ¿no? Y bueno, finalmente después del nacimiento de mi tercera hija decidí hacer este taller, este curso que me llevó un año, un curso hermoso, una preparación muy linda. Y bueno, estoy en ese camino ahora de... ¿Y ayudaste a otras mujeres? Y voy acompañando, sí, no tengo mucho tiempo, la verdad, porque por mi trabajo y por mis hijos tampoco puedo, pero se me van cruzando así como mujeres en el camino donde puedo ir ejerciendo esta pasión que tengo. Me encantan. Y hay muchas mujeres que la pasamos muy mal en algunos nacimientos de nuestros hijos y pensamos que no podemos decir nada porque el médico... Y hay una ley que nos ampara que es la ley del parto respetado, uno puede ir a denunciar la violencia obstétrica que es una de las violencias de género más frecuentes y a cada mujer que le preguntase el relato de su parto algo le pasó. ¿Y vos no querés tener más hijos? No, ya no. Ya lo vi todo. Ya está. Está bien, pero hicieron algo, decidieron algo en pareja, fue como que está bueno para que lo cuentes. Sí, Pedro se hizo una vasectomía. Y Pablo Granados, que lo vimos. Y Pablo Granados también, justo el mismo día encima, se hablaban por teléfono. Es una intervención mínima ambulatoria para que no tenga que siempre recaer la prevención y el cuidado en la mujer, ¿no? En que nos pongamos un diormonal, en que tomemos pastillas anticonceptivas. Como las mujeres ponemos mucho el cuerpo durante mucho tiempo, pariendo, teniendo cesáreas, amamantando, me parece que está bueno esto de que se dé a conocer, de que con una pequeña intervención de 20 minutos, ambulatorio. Es casi siempre irreversible, digámoslo, ¿no? Tenés que estar muy convencido. Obviamente. Igual dicen que se puede, pero si llegas a hacerte una vasectomía es por algo, porque me parece que ya está cerrado. Y, bueno, no está Pedro, cuando venga se lo preguntamos, pero él me lo definió el otro día que estuve con él, como, es como un pelotazo que te dan. Ah, mirá. Así me dijo. Bueno, yo no sé cuál es esa molestia. Claro, por eso y nada, como que es algo liviano y que enseguida está todo bien. Hay que dar, me parece que está bueno, ¿no? Poder empezar a hablar de estas cosas para que sea algo... Y además hay mucho desconocimiento, o sea, sigue todo igual, pero son como, como lo definió él, que se habló el otro día, como balas de salvia. Algo así. Pero bueno, está bueno también, ¿no? Él entendió que yo ya había puesto demasiado el cuerpo, así que cuando uno decide cerrar fábrica, me parece que es una decisión en pareja y está bueno. Me aclaran que es balas de salva, no de salvia, pero también son muy especiales las de salvia. Marcos, ¿usted qué estudió? Yo, bueno, yo cuando tenía 16, arranqué con unos cursos de Universidad del Metabolismo, que era todo online. ¿Qué es la Universidad del Metabolismo? Es una universidad de Puerto Rico, que la fundó Frank Suárez, que explica todos los cuidados personales, cómo tener salud, cómo tener buenos hábitos, cómo mejorar con cosas tipo naturales. Y bueno, estudié ahí un año y después, bueno, entré a la universidad a los 18 años. Hice, estoy haciendo abogacía y bueno, ahora me quedan cuatro materias para finalizarla y bueno. ¿Tenés ganas de trabajar de abogado? Creo que sí, pero más adelante. Más adelante. ¿Y ahora qué tenés ganas de hacer? ¿Te cambió mucho, gran hermano? Sí, me cambió bastante. Las cosas que tenía pensado hacer, no las estoy haciendo, estoy haciendo otros, pero también me gusta lo que estoy haciendo, me gusta mucho. Y creo que también voy a tener tiempo para ejercer abogacía. Acá sea, reconducción, modelaje, ¿qué es bien lo que es? Sí, modelaje y actuación estoy estudiando. Y vos eras campeón mundial de jiu-jitsu o algo así, ¿no? No, nacional. Nacional. ¿Jiu-jitsu es brasilero? Sí, es brasilero. Es un arte marcial que era, pero... Sí, también me gusta mucho. Creo que el deporte a mí me ayudó muchísimo también. Es como un hábito que se te hace en tu vida, que por ahí vos tenés quilombos, tenés un montón de cosas, y vos vas, lo hacés y te sacás ese peso, sí. Hay una historia que me gustó mucho de un pibe que se puso muy mal en una competencia. No, bueno, ese fue en el Nacional de Mar del Plata en 2019, que era... A nosotros nos habían hecho un seminario antes de ese nacional, que eran tres días, entonces vos conocías a las personas con las que ibas a competir. Y, bueno, esa persona me contaba que estaba entrenando muchísimo, que también, o sea, quería que sea su fin para salir adelante, digamos, su éxito. Y, bueno, todos estábamos por lo mismo, porque todos queríamos ganar, todos queríamos hacer lo mejor que podamos y desempeñarnos con todo lo que veníamos aprendiendo. Y, bueno, era como que con cada uno ibas agarrando cariño y lo que fue la semifinal, por desgracia, me tocó pelear contra él. Y, bueno, en ese momento le gané, digamos, y cuando llego a la final, él me apoyaba siempre. Se puso muy mal de que perdió. Se puso muy mal y me acuerdo que llego a la final y, bueno, cuando la gano a la final, voy, me acerco y le doy la medalla a mí. Le diste tu medalla. Es bueno. Es bueno. Gracias, muy bien, muy bien. Bien, vos tenías un tío que querías que sea futbolista. Me regalaba pelotas. ¿Te regalaba pelotas invirtiendo? Pelotas, canilleras, todo para todos los cumpleaños. ¿Y no funcionó? Creo que durante 16 años. ¿No? ¿Cómo 16 años? Claro, todos los años traía una pelota distinta, de un cuadro distinto. No. Era tipo pumpido con la canillera, todo. ¿No se daba cuenta que no? Y en un momento le tuve que aclarar que no, que yo no quería regalar más sus regalos, que me traía todo el tiempo pelotas y equipo de fútbol de regalo. Bien, me gustan las historias de lo que no. Sí, sí. Bien, me gusta. Abel también casi es carnicero en un momento, ¿no? Sí, sí, pero no estudié. Yo quería. Daba una mano en un local que era carnicería, verdulería y despensa. ¿Y? Y yo daba una mano. ¿Vaya Blanca? Era repositor y todo esto, sí, en Bahía. Era chico, tenía 12 años. Daba una mano porque yo iba a veranear a esa casa, una casa de familia amiga y todo esto. Y veía siempre el respeto que le tenía a la gente del barrio, a Pocho, el carnicero. Y yo decía, yo quiero que me respeten así, porque la gente, de verdad que... Y me decía un día que eso se debía a que la gente sabía que él cuidaba la comida que llevaban a su mesa y que les costaba mucho ganar. Entonces, la gente sabía que él siempre tenía las manos limpias, que la carne era confiable, que venía de lugares confiables, que sabía cómo le gustaba el corte. Entonces, había una relación ahí que a mí me parecía muy bonita. Y sentí... Pero no llegué a... A carnicero. No, no llegué a cortar. No, no apliqué. Pero escuchá, pero sentí que te marcó como artista esa cosa de, bueno, la gente compró un disco, lo que le cuesta, o una entrada para un show, yo lo tengo que dar todo. Sí, la confianza. En un punto, sí. Claro, generar un vínculo de confianza. Así que lo aprendí de muchas maneras, pero de esa manera también me llegó. Me gusta. Excelente. Y ahora sos empresario de Nogales. Ahora soy... Empresario de Nogales. Sí. Sí. ¿No plantás nueces? ¿No es pecan? ¿Qué es eso? No es pecan. En Mercedes, con mis socios de la productora con la que desarrollamos mi carrera, se nos ocurrió, empezamos a investigar y nos pareció que estaba buenísimo meternos en ese mundo. Compramos un campo y empezamos a sembrar nuez pecan, que es muy bonito porque es un producto que se utiliza mucho, sobre todo en el resto del mundo. En Argentina hay un consumo interno bastante pequeño, pero hay países, sobre todo de Asia, que consumen mucho. Entonces hay un mercado muy interesante ahí, pero lo que a nosotros más nos gustó es que vos vas y plantás y tenés que esperar por lo menos 5 o 7 años para la primera cosecha. Entonces, como que de movida la naturaleza, digamos, ese árbol te pone un freno. Como yo voy a dar lo mío, pero vos primero vas a tener que cuidarme mucho a mí y todo esto. Nos pareció que había una relación muy linda. Es como una terapia. ¿Eh? Es como una terapia. Sí, yo estoy aprendiendo un montón. Yo de chico soñaba con tener un campo, pero nunca me imaginé que iba a suceder porque no sé nada de nada. Tenemos algunos animales. Hoy llevo a mis hijos al campo los fines de semana y lo pasan súper bien y todo eso es muy hermoso. Y además empezamos a armar una cosa de abrir esto de la plantación de los árboles a la comunidad ahí en Mercedes, que nos recibió súper bien. Entonces, ahora hace poco hicimos una plantación de 2.500. Invitamos a escuelas de la ciudad de Mercedes y de alrededor. Vinieron casi 500 chicos. Y todo el que quiere aprender lo que es ir a plantar, que nunca haya sabido lo que sea, puede venir cuando lo hacemos. Sí, está buenísimo. Es una linda experiencia. Betular, ya tenés proveedor para... Exactamente. Lo usó un montón. Ya charlamos del tema. Sí, ya charlamos. Son espectaculares. Sí. Bien. Bueno, seguimos. Continuamos. Avancen al punto de encuentro. Los que tienen una obsesión o un TOC. Ah, bueno. Un TOC o una obsesión. Ay. Te invito. Me gusta de poco. Bien, Betular pasaste sin dudar. A ver, me encantan las preguntas. No, tengo un millón de temas. A ver, por ejemplo... Y no me voy si no hago la cama. ¿Cómo no te vas sin hacer la cama? De mi casa. Dicen que cuando uno cría a hijos, no sé si Pablo está de acuerdo. Está dubitativo, pensar tranquilo. Pero dicen que ayuda a la autoestima. A enseñarle a los hijos que se hagan la cama siempre, aunque sea como pueda de chiquito. Una estiradita, levanten el plato. A vos, Carmencita, te pedía de chico que hagas la cama. Sí, re. Por eso. Re. ¿Y se te hizo obsesión? No. No. Por el lado bueno. No, para mí es un TOC. Vos entendés que no puedo. No podés no hacerla. No, por más de que tenga el tiempo, no me pasa, pero me llego a dormir o algo, yo tengo que volver. Me levanto a las 3 de la mañana y la cama se hace. Me levanto a las 4. Sí, sí, yo te necesito dejar todo listo. También tengo siempre mi lugar para desayunar. Tengo que usar las mismas cosas. Upa, vamos sumando. Sí. Esas vejez. Todo tiene que ser blanco. No. Todas las vejillas blancas, las sábanas blancas, las toallas blancas. Un hotel. Sí. Y bueno, pero está bien. Tiene sentido. Muchos años en el hotel. ¿Es un TOC o es un gusto? No, porque me regalan cosas y no las puedo usar. Ah, por eso. O sea, sí, está. Está, es un tema. De otro color no lo podés usar. No, pensé que era gusto. Para contar los muñequitos, todos los muñequitos que coleccionás. Ah, bueno, y limpio una vez por semana religiosamente todos los latrillitos, los Lego. Me compré como ese aire comprimido y los limpio todos para volver a ponerlos. O sea, no me resulta raro que a tus 39, 40. 40. 40 tengas Lego, si no que los limpies una vez por semana. Una vez por semana porque me molesta mucho el polvo y Ninfa, que es la persona que acompaña un montón de años, ya es como que me dice tus objetivos. Los Lego. Ya con hoy mi laburo no es hasta calle. Hay otras cosas mucho más importantes. ¿Qué tipo de Lego tenés? No, colecciono autos que me encanta armar motores porque soy técnico electromecánico. Ah. Entonces me gustan mucho los motores y todo el caño escape, todas esas cosas, armo. Y después colecciono todo de Harry Potter porque soy fan mal. ¿Fue a tu hotel Emma Watson o no? Sí, la amo, la amo. Claro, ¿qué te pasó? ¿La viste Harry Potter? No, no me puedo sacar fotos. Pero porque por hotel el reglamento es que no te podés sacar fotos con huéspedes por la confidencialidad. ¿Te hiciste macarrones con chichar algo? Sí. Ella es fanática de los gatos y estaba grabando una, filmando una película en Chile, creo que de la época de la dictadura chilena y demás. Entonces se quedaba en Argentina y estuvo tres meses en el hotel. Entonces le hacía macarrones en forma de gatitos. Y no sacaste fotos. No, pero me dejó una, uno de los mayordomos me ayudó y me dejó como una cartita de gracias cuando hizo el check out y todo. Eso fue lindo. Me estoy acordando que me contaste la última. Muy tímida, eh. Tipo, en el hotel preparan comitivas, todo, cuando llega algún VIP y demás, casi siempre entra y los recibes en el estacionamiento. Y ella pidió que no haya nadie, pero no por exclusiva ni nada, sino que es muy vergonzosa. Caminaba siempre con la mirada para abajo y todo. Sí, Abel. Talks. Ah, los talks. Lo pensó bastante. No, vos dudaste. Te voy a dar un tiempo más, vos dudaste. El volumen. Igual. No. Pero es heredado. Para mí, par. Para mí también. Pero ¿te lo heredó alguien o no? No, no. Yo se lo copié a mi marido. ¿Para? Me parecía una locura lo que le pasaba con el tema del volumen. Y lo empecé, lo adopté, se me incorporó. ¿Entiende lo que es? Déjame aclarar, déjame aclarar. El volumen par, el número par. Siempre, siempre el número par, el volumen. La gente que le gusta el volumen par o impar, para mí, no está bien. Déjame aclarar todo. Ese volumen que no puede estar, por ejemplo, en 15, no. No, no. En uno más, la tele, 16. Sí, o uno más, uno menos. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta y haces un bien al universo? Al funcionamiento general de las cosas. ¿Cuándo te empezó el volumen? Hay mucha gente que le pasa eso que para mí no está bien. ¿Cuál es el promedio de volumen? ¿14? 12, 14 está bien. Sí, 12 y 14 está bien. Si está en 15, lo cambiás. Sí. ¿Pero vos sentís que te va a pasar algo si está en 15? No, 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 pero no lo puedo ver. Ferra entiendo. Sí. Pero lo mío, lo peor de todo, es que sería. Bueno, pero deberían agradecerme porque las cosas que funcionan bien en este mundo es por eso. Es por lo de los... Vos sentís que balanceás al mundo de forma correcta porque el número par. Hay mucha gente que le pasa eso. No lo había escuchado nunca. Yo a veces digo, no, yo conozco a varias personas. Pará, si vas en el auto, la radio o lo que sea, también. Donde sea, en el body del audio de los conciertos también. Ah. Pero ahí es un tema porque el body tiene de a par, digamos, pero entonces vos ponés, yo lo uso en el 6, que a veces me queda un poco fuerte. Necesitás el 5 o 4. Pero si lo bajo al 4. Es muy bajo. Es muy bajo. Ay, Abel. Y el 5 no va a funcionar. Ay, Abel. Pedro. Pero yo también, a mí también me agracia, ¿eh? No es algo que... A ver, vos salís a un recital, la gente no sabe todos los kilómetros que tenés porque está de acuerdo. Muchas veces me molesta, me estoy teniendo que toquetear un auricular, me lo voy colocando, todo para que compense y venga un poquito de audio de afuera. Ahora, lo de Paula le preocupa más todavía porque lo que le heredó. Está bien. Y ella le pareció bien y empezó a hacerlo. No, al contrario, me parecía un horror lo que le pasaba. ¿Y? Como que me lo contagió, no sé cómo explicarme. Pero Pedro una vez perdió un avión y casi no llegó a una función de teatro porque estaba creo que en Salta y al taxista no le dijo que ponga el volumen en par, como que dijo, bueno, ya está, lo tengo que superar, no le voy a decir que ponga el volumen en par. Y lo agarró una tormenta. En vez de bajar en Aeroparque, bajó en Ezeiza y el remis que lo tenía que llevar al teatro no llegó. Y él lo asoció todo al volumen. O sea, el chabón le agarró una tormenta, se movió mucho, terminó en Ezeiza por el volumen del taxi que iba. Y él dice que lo asoció. Pero ves que tenemos razón. Pero a mí me parecía tremendo lo que le pasaba y como que me lo contagió. Yo quiero invitar a la gente de estar en casa que chequee el volumen. Damián, ¿cómo lo ve esto? Estoy en shock. Porque no puedo creer que... ¿Y vos de quién lo le daste? ¿De Pedro? ¿De Pedro? ¿Me parecía un horror lo que le pasaba? Pero ahora te lo decís un horror. Y puedo ir un poquito más allá ahora que me estoy dando cuenta. Viste que cuando vos subís el volumen del teléfono, yo tengo el de la manzanita. No, viste que se hace la liñita pero no marca número. No, entonces cuento. Una o dos veces, o una o dos, o bajo o una o dos. ¿Por qué dudaste tanto en pasar al punto de un teléfono? No, porque me quedé pensando en cosas más grandes y yo pensé que este era re chiquito y ahora me estoy dando cuenta que no. No, esto no es chiquito, Abel. Esto te agarra un teléfono que se hace un pedido. ¿Le metés el número al que no tiene número? Yo dije que no va a ser ni anécdota. No, Abel, este es el programa, es la promo. ¡Es tremendo! Y más eso diciendo que te re entiendo. No, y la otra diciendo que te entiendo. Me parecía un horror, pero ahora creo que esto me va a hacer... Pero esto es peor porque le metes el número al que no tiene número. Vos querés que salva vidas esto. Usted quiere que salva vidas, que salvo... Necesito un poco más de TOC para comprobarlo si es así o no. O sea, vos estás medio sordo de la cantidad de recitales que hacés porque por no bajar... No, no, a veces me molesta un poco el audio porque también lo puedo controlar con el de la consola. ¿Hacés la cama en los hoteles? ¿Hacés la cama como él en todos lados? Sí, en los hoteles hago la cama. ¿En el hotel que es donde te hacen la cama? Me lo dicen muy bien. Yo no me voy del hotel, me muero. Pero si sabés que te la van a desarmar y te la van a volver a hacer. Por ahí no pasa. ¿Más cosas? ¿De Pedro o tuyas? No piso líneas, piso baldosas enteras. Excelente. Excelente. Sí, banco, banco. ¿Vos también? No, 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 cero. ¿Vos estás pensando en esta gente también? Banco, dijo Abel, ¿eh? Y yo tengo algunos. Está bien. Pará, y cuando la baldosa... Y cuando los baldosones estos cuadrados de la marca que no quiero nombrar que son tres famosos... ¿Un metro y medio? No tengo pata larga. Pero mirá lo que es un sangue. No, no, está bien, pero lo que quiero decir es si de repente quedás como muy en esta línea, la otra es sumo... Pará, para graficar. O no piso, o piso en la mitad. Como que necesito que el arco me quede en la mitad de la línea. ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¿Podés cruzar? ¿Cómo cruzarías ese? ¿Y si vas con zapatillas? No, en esto te lo piso así. Claro, a la mitad. A la mitad todo. Y lo piso bien, ¿eh? Re bien lo piso. Re bien lo piso, claro. Pero eso me da satisfacción, no creo que sea un toque. Para mí esto... No, yo no lo pongo más. ¿Vos tenías alguno en la cocina? ¿Pan? ¿Vos en la cocina tenías una mamita? Tengo mi sordo, no sé, tampoco queda como un loco. No. Vamos a hacer una mini reunión de lo que está pasando. Ella acaba de decir, esto no es por toque, es porque me da satisfacción pisar las líneas en la... A veces que no miro. No es un toque. De alegría, alegría. Obvio, a veces que no miro y voy para adelante, pero si me da satisfacción las voy o esquivando o pisando con la... Ojo, pará, no jode a nadie esto lo que están diciendo. Estamos simplemente... Al contrario, ayuda. Al contrario, ayuda, ayuda. Energéticamente para mí. A ver. Yo soy muy, muy desordenada, no hago la cama en la mañana. Lo vimos eso. Sí, muy desordenada, pero tengo como un toque con los zapatos. Los tengo que tener todos por color y bien acomodados. O sea, en mi cuarto puede estar todo desordenado, pero los zapatos bien acomodados. ¿En orden alfabético, en orden de color? Por color. Bota, por cego y todas por colores. ¿Cuántos pares de zapatos tenés? Muchos. ¿Cuántos? Muchos, muchos. Tengo la cama que se levanta, ¿viste? Y abajo está llena de zapatos. Yo creo que 40. 40 pares hay. ¿Qué te dijo Pampita? ¿No te dio un consejo? Y lo estoy tomando, lo estoy tomando. ¿Qué es lo que te dijo? Que no gastemos en ropa, que no compremos zapatos, que ahorremos para un departamento. Pero bueno, también los zapatos. Que no compres zapatos y que ahorremos para un departamento. Sí. ¿Pero cuántos zapatos hay que comprar para no comprarte un departamento? Que no gastemos en tonderines. Claro, ok. Como un consejo financiero. Igual Pampita porque no gasten nada. No, prefigurado. Quieres decir que no se la patina es el culo de ese. Claro, claro. Bien. ¿Vos, Marquitos? A mí me pasa ponerle con los cubiertos o los vasos. A ver. A mí me pasa parecido con las líneas. No puedo dejar algo en el medio de la línea. O sea... Dice que él debe ser el rey del toque. ¿Cómo que no podés dejar algo en el medio? ¿De qué línea? No entiendo. No sé, ponerle tal mantel y me cuesta dejarlo en la línea del mantel. Claro, la línea tiene que dejar por el toque. Al cubierto o al vaso. Siempre lo pongo o antes o después de la línea. ¿Y qué pasa si no lo haces? No, nada. O sea, ponía ansioso y lo mordé, digamos. Claro, pero no podés no hacerlo. Hay veces que no me doy cuenta y lo dejo como está, pero cuando me doy cuenta lo muevo. Perfecto. Sí, sí, sí. Entro a los baños ajeno. Me voy acordando, pero para que se sientan bien si están en su casa. Sí, obvio. Entro al baño ajeno y si o sí abro la ducha. No, 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 no. Es una atrevida. Esperá, espera. No podés acordarte de eso como... ¿A quién le abriste? ¿Lo hiciste en casa entonces? No, pero no con alguien adentro. Ah, no, no. ¿Y cómo atrevida? ¿Y qué le estás chuspeando? No, chequeo que no haya nada peligroso. Tipo un fantasma, ¿o qué? ¿Pero qué chequeás? Cosas que me quedaron de niña, capaz. Claro, no, no, no. Para, para. Porque los talks son cosas que arrastramos. Bueno, lo sumo este del volumen que se me dio la dulca. Pero para, Abel te invitó a comer. Vamos a hacer este ejercicio. Abel te invitó a comer. ¿Pasa, Paola? ¿Querés pasar al baño? Sí, cómo no. Pará. Adelante. Al fondo a la derecha. Hace de Pedro. Sí, llegamos así. Vamos a comer a lo de Abel. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? No, paso al baño un segundito. Sí, dale, fondo a la derecha. Dale, tranquila. Andá alinear los cubiertos. Entro al baño, cierro y lo primero que hago es... Mampara o lo que sea. No, la mampara ya veo, porque la mampara no es opaca. ¿Y qué querés ser? No, y cómo, y si es mampara de estas que... Es la sombra. Es fumada. El tema es cuando está el acortinado turbio, el acortinado completo, que no sabés qué hay del otro lado. ¿Te encontraste algo feo? ¿Qué te encontraste? Eso me interesa. No, viste que uno a veces en los baños que no utiliza la bañadera los usa de depósito. Sí. Eso sí, pero mi miedo creo que de chica era encontrar, no sé. Sí, da miedo. Viste el payaso, no sé. De chica. Me están hablando del ropero de Betular, que es geométrico, que no sé qué. Ah, yo lo tengo ordenado como Juli, pero ahora incorporaré una nueva, no la quería decir porque ya era como una locura. Tengo alfombras. ¿Cómo? Tengo alfombras en casa. Puede que viene visita o algo. Yo no me acuesto. Saco la aspiradora y la peino toda de vuelta para el mismo lado y ahí me acuesto. No puede estar para otro costado que alguien me la pisó. Y me acuesto. Tres tengo, redonda. O sea, no te podés ir a dormir sin eso. No me voy a dormir sin eso. Perfecto. No nos riamos de los números. No nos riamos de nada. No nos riamos de nada. No, no, no. Y mucho menos, por favor, que se entienda que nos reímos de la gente. No, no, no. No, jamás. Está buena aclaración. Está buena aclaración porque hay talks que son realmente complicados. Y eso, obviamente, estamos poniendo humor a cosas nuestras. Todos los tenemos. Yo también los tengo. Pero no jode a nadie, ¿eh? Pero nada jode a nadie. Yo tengo muchos tics, talks, tengo todo. Ahí va. Tengo todo. Sí, todos tenemos. Pero bueno, a veces es divertido tomarse cuando se puede, con humor, mientras no sea algo. Un trastorno obsesivo, convulsivo. Totalmente. Jodido. Por lo tanto, le mandamos un abrazo a toda la gente que sí lo sufre. Pero ahora viene un clásico de frente a frente. Prepárense para esto, ¿eh? Adelante, por favor. Me gusta, me gusta. Los primos. Los primos, casualidad. Cada uno una pregunta al otro a fondo, ¿eh? Piénsenlo, se conocen mucho. ¿Sentís que son 100% sinceros con tus sentimientos? O sea, si podés expresar lo que sentís, a veces te cuesta. A veces me cuesta, me cuesta un poco. Por ahí me cuesta expresar cosas o me guardo cosas que por ahí no me hacen bien. Pero bueno, siento que eso, que me cuesta mucho cuando no tengo tanta confianza con la otra persona. Cuando son cosas buenas y lo que sea, me cuesta decirlo. Y te lo guardás. Me lo guardo un poco, sí. Pero bueno, creo que antes era peor y cada vez fui mejorando un poco. Usted, Marcos. Yo, ¿qué fue lo que más te costó cuando saliste de la casa? Y el hate, lo que más me costó. Creo que hasta el hate me llevó como a terminar con una relación. Fue como muy fuerte y me hacía muy mal al principio. El hate le cuento a la gente que no está viendo que es en las redes sociales. Hate en inglés es como odiar. Y los comentarios malos, negativos, que hay mucho en redes sociales. Y que no son nada constructivos y que mayormente son atrás de una pantalla. Que no tengan una foto de perfil. Eso me dolió mucho al principio. ¿Te dolió mucho? Sí. ¿Pensás que por eso se terminó la relación? Claro. Está bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Usted dejó a su ex por streaming en el streaming de Gran Hermano y él se enteró por ahí? ¿Esto es verdad o es una fake news? Yo te lo pregunto. ¿Lo leí y digo, ¿esto es verdad? No, yo le dije tomarnos un tiempo. Pero ya era tanto lo que me preguntaban si seguían pareja o no. Que a mí me cuesta mucho mentir. Y ya en las notas yo decía, sí, sigo, sigo. Y dije, bueno, lo comparto acá con mis compañeros en el streaming. Que es un lugar donde me siento segura. Donde sé que no me van a repreguntar ni me van a pinchar. Y, bueno, lo conté ahí, digamos que ahí como que lo confirmé. Claro, pero él se enteró viendo el streaming. Capaz que se enteró que ya no era un tiempo. ¿Entendés? Ah, ah, ah. ¿Estás viendo el streaming? Che, mirá, aquí está. No, pero bueno. Buen streaming, claro. Por suerte igual terminamos en buenos términos. Pregunta a los dos, ya que los tengo acá. Y porque realmente yo creo que es una pregunta que la tengo que hacer. ¿Qué les pasó a cada uno que la fantasía de la gente, o tanto se comentaba, como que las ganas de que pase algo entre ustedes, es de la fuera, ¿no? De ustedes. ¿Qué le pasó a cada uno? Pero contéstenselo entre ustedes, no a mí. No, es que yo siento que siempre pasa algo lindo entre nosotros, que es lo que la gente vio. El primo para mí es una persona muy especial que me llegó de la casa. La verdad que siento que siempre, tipo, tuve mucha confianza en él y que siento que siempre estuvo como para mí en los momentos importantes. Cuando estuve mal, cuando necesitaba que alguien esté solo por estar sin que te diga una palabra, yo siento que él siempre está ahí bancándote y que es re lindo que sigamos teniendo esa relación, que es la misma que siempre tuvimos. Sí. También siento lo mismo, siento que dentro de la casa te hace falta mucho gente que vos confíes y, bueno, pasás tanto tiempo con personas que pasás a tener una amistad muy buena y ese fue el caso de Juli. Y, bueno, afuera también es lo mismo. Siento que somos muy amigos, siempre nos contamos cosas, por más que a veces me cuelgue. Ay, qué cara dura, qué cara dura. Pero sí, siempre nos estamos apoyando uno al otro. Un abrazo, ven a ver. Un abrazo, algo. Ay, beso. Bien, bien. Ay, no sé, me pasa como que digo, ay, quiero repreguntar. ¿Nunca estuvieron juntos? ¿Nunca se confundieron en esta amistad y se dieron un beso? ¿Nada? No, no, no. Upa, ella no contestó y él sí. Está bien, está bien, contestó la verdad. Tiró una pregunta, me respondió con una mirada tremenda, no me lo esperaba. A mí me parecía muy linda la casa el primo, pero bueno, yo estaba de novia, cosas. Bien. ¿Y ahora está feo? No, ahora está en eso también. ¿Y usted, Marquitos? No, también. Como ella, nos vemos como amigos los dos siempre. Bien. Son muy tiernos. Son tiernos. Son muy queridos. Bueno, por algo son los finalistas. Marcos ganó. Hay algo, evidentemente, de empatía. Y a la gente, a la gente le pasó eso. ¿Viste cuando a veces...? No, ves esos dos cuerpos bronceados en la pileta en el hermano y decís, en un momento te debe pasar algo. Claro. Yo estaba así, con el volumen en 14. No sé. Esperando. Disfrutando a lo loco, porque si hubiese tomado mi par, por ahí no la pasaba. No, pero me da la verdad que escucharlo, no, es que es lo que dice Abel, es muy tierna la relación. ¿Por qué creen que se instaló como este misterio en el que todo el mundo quiere que haya pasado algo y ustedes tal vez lo terminan de confirmar porque de verdad no pasó nada, pero estamos todos como que yo me voy de acá y digo, no, eso no. Ey, vos conociste a tu pareja de la televisión. Por eso. Y vos sabés de que pasa. Yo lo veía, digo, pensar que nosotros arrancamos un poco así. Siendo shippeados. Estamos casados con tres hijos. Pauliter era el shippeo nuestro. Bueno. A ellos no sabían durante cuántos, seis meses estuvieron en la casa. No, no lo sabíamos. Durante seis meses no sabían lo que era. Ni tampoco lo imaginábamos. Esa presión. Pero lo que les quiero decir es que yo me voy de acá pensando que nos están mintiendo todos. Upa, upa, es fuerte eso. Petular, ¿vos querés también que te están mintiendo? No. No, vos le querés. Sí. ¿Abel? Sí, también. ¿Te están mintiendo? No, no, pienso que tienen una amistad súper tierna y está buenísimo eso. ¿Qué tiene que pasar algo así o así? ¿Va a haber otro frente a frente o no? Gracias a los dos. Gracias. Listo. A vos. Voy a decir algo. Quiero que me cuente un poco qué están haciendo. Y después de esto, pegado a esto, se ve una sección, cómo están las redes. No la estoy viendo, pero ya sé qué es lo que está pasando. Viene una sección espectacular. Le tengo mucha fe que cuando yo hice las notas previas del programa decía, no sé cómo va a salir porque no lo hicimos nunca, la vamos a probar hoy, pero le tengo toda la fe ahora en instantes. Pero antes quiero saber, ¿usted está por hacer un estadio muy grande? Dos. ¿Dos? Sí. Dos. La primera función se agotó muy rápido en una semana. ¿Qué estadio? El estadio de Vélez Alfio. ¿Usted agota rápido un Vélez? Me está jodiendo. Eso fue para el 18, es para el 18 de noviembre. Se agotó rápido, fantástico, pasó un mes y medio o algo así. Y nos llamó un día a Plan Divino a la productora de la comisión del club y dice, miren, nos habilitaron. Otra fecha. Una fecha, si ustedes la quieren aprovechar, si no se la damos a muchos artistas que están buscando el estadio, aparte porque está usando mucho el estadio de Vélez Alfio. Sí, mucho. Y bueno, nosotros lo pensamos un poco y dijimos, sí, de una porque había quedado mucha gente fuera. Hace el 17, el día anterior. Perfecto. Y las entradas están a venta en Tiquetec. Exacto. Abel Pinto, que cuánto, un show espectacular con esa voz que tenés. Se llama Amores y Rarezas y va a ser un show muy largo. Bueno, la gente sabe, en general ya está instalado, pero lo sigo repitiendo, los shows míos son largos. O sea que hay que ir con muchas ganas de estar ahí. La llave, 11.000, todo el video. Voy a ir, sí, yo, sí. Yo soy muy fan tuya, aprovecho el momento. Está bien, vamos a cantar. De hecho, el día que nos conocimos, lo primero que me dijo fue, yo me la paso cantando 11.000, 11.000 me dijiste, ¿no? Y más 11.000. No, mi tema es Motivos. Ah, Motivos. Motivos, está, me confundí. Así que bueno, aprovecho el momento para decírtelo. Bueno, están todos invistas. Un poco de, regálele, un poco de Motivos, un poco de, ¿se anima? ¿Cómo? Un poco de Motivos, regálele. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Andar andando por andar, por un camino sin final. ¡Ah, me encanta! ¡Ah, me encanta! ¡Gracias! ¡Te hace nueces! ¡Me encanta! El corte de la carnicería, todo te hace excelente, Abel. Betular, usted que está así, tiene todo su, tiene medio de votos. No, ¿qué medio de votos? Una esquina nada más. Felices y viendo qué pasa el año que viene. Bien, claro. Así prendemos hornallas, no prendemos hornallas. Así que, pero muy tranquilo, después vinieron muchas temporadas seguidas, así que, como raro no ir a grabar y demás, pero feliz y disfrutando también lo que amo, que es la pastelería. Voy temprano. Debes el Milojas. Debo el Milojas, ya lo sé. Sí. ¿Te fuiste con Donato? Me fui a la calle de Condonato, que me invitó hace 10 años que me decía, vení, vení, vení. Me encanta eso. Y me fui con Dona, que lo amo, nos faltó un carnal. ¿Ir con Dona a Italia es como ir con Messi a... No, no saben lo que es ir, porque aparte es como lo ven, lo conocen en cada lugarcito donde vas, lo amamos. Me encanta. Julieta, ¿qué está haciendo teatro? Estamos en Coqueluche, de miércoles a domingo. La verdad que es muy lindo, siento que es una comedia como las de antes, que realmente llega a unir a las familias. O sea, yo veo abuelas con nietas, con madres, y todas se van felices, así que nada, invitarlos porque realmente es re para toda la familia y es un planazo. Bien, bien, excelente en el multiteatro. En el multiteatro. Bien, excelente. ¿Pablita? Yo en este momento no estoy haciendo nada, pero planeando la temporada de Carlos Paz. En breve nos vamos unos días juntos a trabajar, nos vamos a Nueva York a trabajar. Ah. Así que, no, muy tranquila. ¿Nueva York en Carlos Paz? No, no, no. Primero estamos armando la temporada de Carlos Paz, pero nos vamos con... ¿Para cambiar o es la misma obra? No, no, es otra obra. Pedro empieza a escribir de cero una obra. Pedro resultó capo director teatral, toda la faceta, que increíble. Sí, la verdad que... La rompen haciendo eso. Sí, él lo toma con mucho compromiso, con mucho profesionalismo, y la verdad que año tras año escribir una comedia es tremendo. Excelente. ¿Y Primo? Yo también por suerte me están saliendo muchas cosas que tengo que hacer ahora para el verano, muchos viajes, muchas cosas de publicidad, que estamos trabajando también con mi amigo y organizándonos con el tiempo. Por suerte también estoy haciendo las clases que te conté de actuación y modelaje, y también me gusta mucho, así que le estoy metiendo mucho a eso. Bien. Vamos ahora, creo que es la última pregunta de Punto de Encuentro, y después vienen las secciones nuevas. Una intriga. Quizá la canasta. Ah, es la canasta. No, no, la canasta. Puedo volver. Avance de Punto de Encuentro. Los que sintieron en algún momento de sus vidas que no podían solos y buscaron ayuda. Le hace terapia, le hace ayuda de Dios, de un familiar, cada uno, viste, cuando decís alguna situación, me gusta. A ver, ¿quién quiere arrancar? Esta que me gusta, es más espiritual. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo desde chico siempre fui muy de buscar ayuda, porque cada vez que lo necesitaba como emocionalmente. Yo iba a una capilla del barrio y nos inculcaban bastante eso. Nos lo inculcaban, lógicamente, respecto de la religión, del catolicismo, ¿no? Como de buscar la palabra de Dios y todo esto. Pero yo lo interpreté desde un primer momento como que uno cuando tiene un problema, lo mejor que puede hacer es ir a hablarlo con alguien más, fundamentalmente a alguien de confianza. Hace como unos tres o cuatro años empecé terapia. La verdad es que con cierta cantidad de prejuicios. ¿Por qué? ¿Qué sentías antes? No, porque había ido a terapia en otras épocas de mi vida y no me había ayudado. Y sin embargo, en esta oportunidad me ayudó a ordenar un montón de cosas realmente. Y entonces ahí entendí que la terapia también no es solamente cuando uno tiene algo que uno le pueda llamar un problema. Exacto. Muchas veces para tener una mirada un poco más objetiva sobre las cosas que uno hace y cómo las hace o por qué las hace, también sirve. Y ahora estás bien. Sí, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Lo último, pero un deteado respecto a eso. ¿Le contaste lo de él? ¿El numerito? Sí. No, se está enterando ahora. Te lo juro. Bien. Te lo vamos a hablar la próxima semana. Paula, por supuesto. Paula. No, yo creo que está, como decía Dal recién, está bueno sentir que uno no puede porque es parte de la vida el no poder. Y la maternidad me acercó a pedir ayuda a profesionales, pero también a esto de volver a encontrarnos con el círculo de mujeres y con poder compartir con amigas conocidas o mismo también personas que no... Me acerqué a mujeres que no conocía en esto de compartir el criar. Experiencias. Experiencias y el criar, maternar, porque uno cuando empieza a criar, tenés hijos, empiezan a crecer y después esos niños o niñas te traen cosas que todo el tiempo te están haciendo como autochequear tu infancia, tu vida. Y no es fácil y uno se equivoca y a nuestros hijos está bueno pedirlos perdón porque también somos seres humanos. Total. Y me parece que en esta cosa de enseñarles a ellos y criarlos, está bueno también enseñarles que está bueno pedir ayuda y que no podemos con todo porque también sobrecargarlos con todo hace que pensemos que todo lo podemos y en algún momento explotamos. Bien. Marquitos. Sí, también me pasó un par de veces que cuando era chiquito que me sentía muy bien. Es muy largo, pero resumidamente llegué a un punto que no daba más, que me trataba de refugiar en cualquier cosa y no encontraba de dónde agarrarme. ¿No dabas más de qué? Fueron varios problemas de salud que tenía, que eso me traía también mucha ansiedad, mucha depresión. Y me costaba mucho, me costaba muchísimo salir. Trataba, trataba y pasaba el tiempo y decía que te iba a mejorar, que todo podía cambiar. No sé, no le veía mucho sentido. Entonces me acuerdo que una vez estaba tan triste porque había un momento en que la depresión y la ansiedad, el estrés, causaba en mí mucha tensión. Y me decían que no podía ser así porque me habían dado unos resultados que eran tipo unos anticuerpos antinucleares que me habían dado mal, que era que las propias células de mi cuerpo se estaban atacando a sí mismas, digamos. Era algo emocional. No, no, era... Era algo físico. Sí, algo físico y emocional también porque van las dos de la mano. Y me dijeron, bueno, ya no podés seguir así porque había bajado mucho de peso, no tenía energías, me costaba hacer todo. Entonces me acuerdo que no aguantaba más un día estar así. Llegué a mi casa y no quería salir y a la noche llorando, llorando, le pedí a Dios, Dios, por favor, acompáñame, ayudame. Lo que tengas que hacer, pero ya no doy más, ya no doy más. No puedo seguir así un día más. Y me acuerdo que llorando me dormí. Y al día siguiente fue como que sentí la presencia de Dios y todo empezó a ir, todo empezó a mejorar. Bueno, lo que te conté, lo que había estudiado yo en la Universidad de Metabolismo, fue eso, que al día siguiente casualmente iba en el colectivo y justo una persona estaba viendo, viste, de chusma, ves lo que la otra persona estaba viendo en su celular y estaban viendo esta persona. Universidad de Metabolismo. Universidad de Metabolismo. Y eso me hizo salir, digamos, y yo... ¿Sentís que fue casualidad que viste eso en el colectivo? No, no, yo creo que fue sin duda Dios, Dios que me ayudó y me escuchó. Sí. Hermoso. ¿Y pudiste saber por qué estabas deprimido después? ¿O lo sabés? Lo que pasa es cuando... O fue un montón de cosas. Cuando era chico, bueno, tenía... O sea, sentía que tenía todo. O sea, con todo me refiero a salud, a mi familia, todo eso. Sentía que estaba bien. Pero no, 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 no era feliz, digamos. O sea, no... No encontraba esa felicidad. Y era como que no valoraba las cosas que de verdad tenía, digamos. Y después cuando me empezaron a faltar verdaderamente todas esas cosas que uno cuando las pierde recién las valora, empecé a darme cuenta de todas las cosas que tenía que ser feliz, por las que ser feliz. Está bueno. Y bueno, desde ahí me empezó a pasar eso. Y todo lo que me pasó y todas las cosas que tropecé y caí, me di cuenta que me ayudaron a darme cuenta de esas cosas y no pasarlas por alto. Quizá cosas que me pasaban que un amigo me decía, che, pero no estás mal, te pasó esto. Y decía, no, porque ya considero que estar bien es tener la bendición, estar vivo, de tener salud, de tener a mi familia y tenerlo a Dios de mi lado, así que sí. Qué loco cuando me imagino anotándote en Gran Hermano que no sabés si vas a quedar, ni te imaginás que vas a quedar, ni mucho menos te imaginás que vas a ganarlo, ¿no? Sí, sí, fue una locura eso. Fue una locura, fue aparte de algo que yo no tenía pensado hacer. También fue como muy casual y cuando volví también fue muy casual porque estaba acá justo cuando estaban haciendo los castings. y bueno, se dio y todo se fue dando sin forzar nada. ¿Y sentís también que hubo una ayuda ahí? Yo creo que sí porque, es más, también cuando me dijeron que tenía la posibilidad de entrar a mi hermano, yo no sabía qué hacer porque estaba terminando de estudiar abogacía y no sabía si iba a entrar o no iba a entrar. Y le digo, bueno, Dios, no sé, yo no sé qué va a pasar en mi vida, solo quiero que vos me acompañés en cualquiera de las dos decisiones que tome. Y también todo se fue así dando como solito y se me fue abriendo el camino para que pueda entrar y pueda hacer las cosas. Entonces, sí, perfecto, súper feliz. Gracias. De nada. Bueno, qué bueno que estás. Viene, qué bueno todo eso. Todo ese viaje me gustó. Sí, gracias. ¿Quedó vitular, puede ser? Sí, a mí me pasaba un poco diferente a lo de Abel. Es como que de grande me di cuenta el poder empezar a hablar de lo que me ha pasado. Si estaba en una situación un poco difícil para mí, era como que me creía medio autosuficiente o siempre el que tenía que escuchar y no el ser escuchado. Y la verdad que en empezar ese proceso de que tus amigos te escuchen o poder abrirte un poco más o con tu familia o con todo, es un proceso que la verdad me ha hecho muy bien y me hace muy bien y ya en el cotidiano te das cuenta de la carga. En mi caso no fue fácil el poder, porque, qué sé yo, te mostrás como débil o tenés que, la vulnerabilidad o contar algo, por qué yo, que lo cuente el otro, esa mirada de juzgar que por ahí es más fácil el vos hacerlo y no que te lo hagan a vos. Entonces me costó, pero es un proceso que disfruto mucho, me ha ayudado mucho, descanso mejor la cabeza, es como que siento que todo se acomoda de una manera con, ya con solo contarlo, ni siquiera digo que voy a encontrar la solución o nada, pero el contarlo y el poder expresarlo me hace muy bien. Ah, muy bien, está muy bien. Me falta Julietita y me falta Paula, ¿me parece o no? A mí tampoco, nunca me, a mí no me cuesta nada expresarme, es como que yo si tengo acá un nudito en la garganta, ya tengo que estar expresando mis sentimientos, entonces nunca me cuesta hablar con mi familia, llamar a mis amigas, video llamada, pero en el acto, en el momento. Siempre soy de pedir ayuda y de expresar lo que me pasa y nunca me guardo nada porque siento que si no, me enfermo. Que si me lo guardo, me agarra algo en la garganta, pero realmente, o sea, me pasa por el cuerpo, me empieza a salir herpes, es como que necesito expresar todo yo. ¿Y a quién le pedís ayuda? A mis amigas, a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá. ¿Tu mamá es tu manager? Sí. No hay mejor manager que mi mamá, obvio. Chicos, espectacular. Muchas gracias. Esto sería una suerte de ejercicio. El programa se llama Podemos Hablar y esta sección vendría a ser No Podemos Hablar. Hay muchas formas de comunicarse y una no es hablando, por supuesto, que es la más específica, porque uno puede decir exactamente lo que uno quiere, pero durante este programa, por ejemplo, hubo muchas miradas donde yo interpreto que me está diciendo algo, otro también o no, bien, mal, no importa. Basado en una performer que vino acá, Marina Abramovic, creo que se llama, lo hizo en el Malva y ella se sentaba acá, como se va a sentar en este caso Abel. Ella se sentaba. ¿Paso ya? Sí, pase, pase, pase. Los otros vamos a poner como, ahí está, una fila. No, no, una fila acá. Y esto coinciste en lo siguiente. Cada uno se va a sentar un tiempo. Yo cuando te digo vos mirá, cuando te digo cerrá los ojos, se sienta otra persona y se miran durante un tiempo hasta que yo te digo, listo, ok, va pasando. En eso lo único que podés hacer, la única consigna es no podés hablar y el que se sienta tampoco puede hablar o la que se sienta. No pueden hablar, solamente mirarse a los ojos, no se puede tocar, no se puede hablar, ¿sí? ¿Estás listo? Sí. Entonces, no mires ahora, mirá para abajo, no mires y vamos a arrancar. Ahí está, mirá, podés mirar. Bien, mirá para abajo, gracias. Gracias. Ahí va. Listo. Bien. Ahí va. ¿Qué estás haciendo? Dale. Gracias. Muy bien. Muy bien. Están dados. Gracias. 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 Ahí estamos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Fue lindo? Sí. Tranqui, tranqui. Ahora te voy a ir, amor. ¿Es como un viaje? Cada vez que pasó alguien... Me fui metiendo más en la idea del paso del tiempo. Lo primero que advertí es que tuve que llegar hasta un programa de televisión para pasar tiempo mirando a los ojos a alguien sin decir nada. Y cuando se me instaló esa idea empezó a crecer a medida que iban pasando las personas. Cuando pasó la anteúltima persona, la mujer, unos ojos bellísimos, no sé quién es. Tuve la sensación de que tenía que encontrar a alguien ahí atrás y que no la estaba reconociendo. Entonces tuve la sensación de que el paso del tiempo seguramente hubiese hecho que me olvide de esa persona. No sé. Entonces, cuando al final se sentó la última persona, que es un hermano de la vida para mí. Es mi... ¿Quién es? Mi compañero de vida. Se llama Jorge. Es mi manager desde hace casi 30 años. Pero sobre todo es un hermano de la vida para mí. Y justamente hace unos días estuvimos hablando mucho del paso del tiempo. De cómo el tiempo nos ha transformado. Y cómo nos ha parado el tiempo en distintos lugares. Hay que entender que él empezó a trabajar con un niño de 13 años. Y hoy trabaja con un hombre de casi 40, con dos hijos casados, con su propia familia, con sus propias responsabilidades y con su propia mirada del mundo. Entonces los desencuentros, todavía hablamos mucho de eso, sobre todo Paula, empiezan a ser un orden natural. Y no necesariamente están cargados de algo negativo. Ni de falta de amor. Empiezan a ser sencillamente desencuentros. Y es duro porque uno está al lado de alguien, espalda con espalda, durante muchos años. Y de repente a lo mejor cambiar la posición, aunque sigas estando cerca. Es duro. Te falta una parte. Y aunque lo necesites, te va a faltar una parte. Entonces lo miraba a los ojos... Él está emocionado también. Sí, claro. Estuvimos hablando mucho en los últimos 10 días. Y en ningún momento de los que hablamos, justamente no hablamos. En ningún momento nos miramos. Porque nunca nadie hace esto. Nunca hacemos esto. Fue muy fuerte. Y entonces, todo lo que había pensado antes respecto del paso del tiempo, es exactamente lo que yo había estado hablando con él durante estos últimos 10 días. Es exactamente... Fue nuestro temario para poder llegar a la conclusión de que no importa cómo se muevan las fichas, nosotros nos amamos y vamos a estar acompañándonos... Porque cambiaron de roles. Exactamente, sí. Cambios y posiciones muy sencillas. Cosas muy sencillas. Igual hay algo que es increíble que es... Vos lo viste, vos sabés que está bien, lo viste, pero como decís vos, es otro tipo de diálogo. Es otro tipo de diálogo. Sobre todo porque... Normalmente, cuando conversás con gente... No sabía que se te iba a movilizar o qué iba a pasar. Es como... No, no. Es una experiencia. Imagino, imagino. No sé qué les pasó a eso. No, y te lo agradezco porque... Casi no... Me doy cuenta durante el ejercicio de que casi no paso tiempo sin hablar. Verbalizo mucho todo y... La verdad es que te lo agradezco. Fue hermoso. ¿Estás contento? ¿Hizo bien? A mí y a Jorge también. Estoy seguro. Bien. Te doy un abrazo en nombre de... Gracias. Ahí está. Gracias a vos, gracias a Jorge. Y después lo voy a buscar porque lo necesito abrazarnos. Ahora no se puede. Ahora no se puede. Con urgencia. Chicos, ¿vamos bien? Perfecto. Tenemos que cortar un minuto porque, claro, las luces... No lo podés ver ahora, Jorge, pero te lo voy a guardar. No quiero. No quiero. Bien, ahí estamos. Ahí estamos, ahí está. Lo pueden abrazar ustedes, Abel. Quiero saber... Pensá que no... Es algo increíble porque no es que decís. Qué lindo. Puede ser alguien que no veías hace mucho. Puede ser alguien que lo viste hace poco, pero es... Gracias. ¿Qué les pasó a cada uno? Quiero saber cortito. No, que qué incómodo a veces es no hablar, ¿no? Como el mirar y sostener la mirada. A mí me pasó en el cuerpo que uno intenta todo el tiempo estar haciendo, haciendo. Y yo también estoy en una que es el paso del tiempo. Y creo que cuando uno va llegando a los 40 años empieza una crisis muy fuerte de entender de que... Nada, que es un segundo en el que estamos en este plano y... Pero que a veces es importante esto de ponernos en silencio y simplemente mirar. Me encantó. Se trata de eso. Es difícil. Y qué bueno. Marco. Sí, también me pasa parecido con Pau. Creo que muchas veces nos estamos fijando mucho o en el futuro o en el pasado. Y nunca estamos verdaderamente en el presente. Como que siempre tenemos que tener un tiempo para aprovechar y valorar el ahora, digamos. Bien. Ustedes dos lo que quieran. No, a mí me parece, yo lo vi a Abel cuando hablábamos con Pau, que estábamos cerca, cuando se sentó la señora, que Abel como ahí como que cambió la cara. Es más, yo pensaba que era un familiar o algo que habían traído porque su cara cambió. No, él no conoce a la señora. Por eso. Pero lo que me pasó fue que me empezó a dar miedo no estar reconociendo a alguien. Y pensé, debe ser alguien de mucho tiempo atrás. Y entonces esto del paso es lo que estamos hablando con Pau. Me parece un ejercicio súper difícil de hacer. Digo, ahora cuando iba llamándote a uno dije, qué largo el tiempo. Y cuando me tocó a mí fue como muy rápido. Es verdad. La verdad que es muy loco. Me gustó, me re gustó. Es como también un momento de escucharte a vos misma en silencio. Claro, cada uno es lindo. Eso es hermoso. Sí. Un poco la idea. La música tiene que ver con la historia de Abel del tema. Fue una poesía, un poco de poesía. Contalo rápido. Pero todo realmente. Ustedes no sabían lo que iba a pasar por mi cabeza, lógicamente. No. Y esa canción y toda aquella época quedó tan atrás en el tiempo. Y por eso de repente dije, no, ya me muero si es alguien de estas personas en las que pensaban que podían llegar a ser de aquella época. No sé, fue muy raro la verdad. Exactamente. De Mesita Rosa cuando vos atendías en la radio y era un oyente que siempre pedía ese tema, ¿no? Exactamente. Un poco de poesía le pusimos. Y en esa versión. Muy bueno. Me pone contento porque no sabía cómo, no sabía si iba a funcionar o no funcionar. A veces en televisión que no hablen se miren, pero a mí lo sentí potente. Ojalá que sea así. Bueno, vamos antes de ir a comer al último ejercicio. Último. La sección nueva que es la fuente. Este ejercicio. Esto es algo hermoso. Vendría, es así. Estamos acá en la suerte de la fuente de los deseos y hay cinco monedas de PHK. Y cada uno le voy a pedir que pasen y si pudiera recuperar algo de su vida. Si pudiera recuperar algo. Puede ser un momento. Un momento muy feliz. Me cuentan cuál fue. Un recuerdo. Qué recuerdo. Qué recuerdo. O una persona. Qué persona. Algo que pudieras recuperar de tu vida. Qué sería. Ok. Bien. Damián. No. Tengo. Hay un momento en lo profesional. A mí la vida me ha dado hermanos. Y hay un momento que yo empecé como mi carrera profesional cuando empecé a trabajar en el hotel. Que éramos tres personas, tres chefs. Que era Pedro, Federico y yo. Y... Un día nuestras carreras empezaron a... En la hotelería empezás a viajar por el mundo. Empezás a cumplir sueños y demás. Y... Era como, no sé, como el ejemplo de todo. De padre, de amigo, de hermano, de todo. Y... Me da pena llorar porque lo quiero recordar siempre con alegría. Pero es un momento un poco difícil. Porque es como que nunca pasa y nunca sana eso. Y... Esa llamada de ese día que... Que había... Tuve un accidente yendo de bicicleta al trabajo, al hotel. Eh... No me dio como tiempo a reacción y a... Y a poder... Todavía el día de hoy, al estar lejos y todo, no... No me queda el recuerdo haberlo podido despedir. Uno de esos... Uno de esos compañeros. Sí, Federico. Y... Sigo teniendo un contacto con la mujer, con los hijos y todo. Eh... Y también era como una... Lo tomo como una injusticia y como bronca. Aprendí... Recién lo hablábamos también. Esas cosas de sanar y todo. Y... Y tomé la decisión que... Es como que me acompaña todo el tiempo. Cualquier decisión que tengo. Que tengo un problema. Eh... Voy al médico. No sé. Es como que yo cierro los ojos y esas personas que no están físicamente conmigo. Eh... Me acompañan en esos momentos. Y... Y... Me hubiera encantado esos 30 años que teníamos todo. Eh... Y... 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 Gracias. Te puedo dar un abrazo. Hermoso. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Julieta. Dale, Julieta. Bueno, dijiste de recuperar un momento. El agua te traiga algo, viste, como una botella que vuelo y si pudieras recuperar algo de tu vida. Y lo primero que se me vino fue como mi infancia. Como... La ingenuidad. Eh... Jugar. No tenerle miedo a nada. No tenerle miedo a... A un prejuicio, a una crítica. Eh... Como ese sentimiento tan lindo que es jugar, divertirse y... Y... ¿Algún recuerdo en concreto? Un recuerdo de mi infancia, donde era muy feliz. Era... Bueno, salía del colegio. Mi abuelo me venía a buscar con el tapercito de comida. Y... Con mi mamá. Nos llevaba para los castings. Me esperaba ahí. Y... Y... Y ahora lo veo tan orgulloso de mí. Viniendo a verme al teatro. Y que ella estaba, bueno, mucho más grande. Y... Me lo recuerdo de eso de mi abuelo. Y siempre lo voy a valorar. Y creo que es una de las personas más importantes en mi vida. Se verá. Gracias. Bien. ¿Yo? Uy. Eh... Bueno... Yo perdí también una amiga muy joven... Eh... Que no debería haberse ido, pero... Su partida de este plano también nos dejó mucha enseñanza a los que quedamos acá. Eh... Y me gustaría poder, eh... Por un segundo, aunque sea si... Si fuese en forma de... No sé, de mariposa o de algo. Eh... Poder sentirla. Es una hermana de la vida que se llamaba Lina. Que... Se enfermó y partió en un año. Dejando dos hijos hermosos. A los que sigo viendo y sigo cuidando y dándoles amor. Pero si... Pudiese por un segundo... Vale. La traería de vuelta. Vale. Gracias. Y dos. Y dos. Eh... Creo que volvería... Cuando... A una Navidad muy linda que pasé... Con mi familia... Cuando... Cuando era chico... Que... Eh... Yo disfrutaba mucho lo que era... Eh... Año nuevo. Navidad. Porque... Nos reuníamos todos en familia. Compartíamos muchas cosas. Antes también de la previa de la Navidad. La festejaba mucho. Mi mamá siempre... Este... Hacía... Mese antes... Ya empezaba a elaborar... Todo era lo que los entro en mesa... Las... Las cosas en la puerta. Y lo disfrutaba mucho. Y esa... Y esa... Me acuerdo... Estuvo toda mi familia. Estuvo toda mi familia. Y como nunca... Estuvimos muy unidos. Eh... Y... Pudimos... Pudimos disfrutar todos. Todos juntos. Y bueno... Ese es el recuerdo. Ese es el recuerdo. Lindo, lindo. Gracias. Hermoso también. Gracias. Bueno... Abelito. Bueno... Yo quisiera recuperar... Por revivir en realidad... Una... Una vez más. Pienso mucho en eso. Eh... La primer noche... Eh... La primer cita que tuvimos con... Con mi mujer. ¿Sabés? Porque... No nos habíamos visto muchas veces. De hecho, nos habíamos visto una sola vez. Antes de... De esa cita. Había pasado un buen tiempo. Y me pasan muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en la forma que tenía de mirarme, ¿no? Porque... Ella siempre me mira con mucho amor. La verdad es que... Yo puedo sentir su amor. Pero viste que... Eh... Uno va mirando a... A la persona que tiene al lado todos los días. De una manera distinta. Con el paso del tiempo, ¿no? Y va encontrando todo lo que pueda admirar. Y va encontrando también... Se va a encontrar también con las cosas que a lo mejor no admira. Obvio. No admira tanto. Y entonces muchas veces cuando la veo mirarme con tanta ternura y con tanto amor. Recuerdo aquella mirada en la que no tenía ninguna... No sabía. Claro, no sabía nada, ¿viste? Solo era admiración. Exactamente. Porque luego... Emociona mucho todo lo que hemos vivido desde aquella noche y hasta el día de hoy. Para bien y para mal. Todo nos ha construido. Hemos construido con todos y cada uno de esos días una relación hermosa y un matrimonio hermoso que tenemos. Pero sobre todo un vínculo hermoso. Y la verdad es que muchas veces pienso en aquella noche que fue soñada. Entonces, esta vez quiero revivir algo así. Se vela. Se vela a ser hermoso. Muy, muy feliz. Amigos, amigas. Gracias. Gracias, de verdad. A mí siempre me gusta... Yo lo aclaro porque a veces es... Che, vos querés que llore o no. A mí me gusta que se abran. Me gusta la emoción. A veces viene con llanto. A veces no. Pero me parece hermoso. Me parece hermoso abrirse. Así que les agradezco. Y creo que merecemos un vinito, comer algo, ¿no? Vamos, entonces. Bien. Volvimos a las mesas. En Somier Center tenemos todo lo que necesitas para tu descanso. Sorprendete con nuestras promos. Mirá. En Somier Center tenemos todo lo que necesitas para tu descanso. Aprovechá 50% off más 20% de reintegro si pagás con las tarjetas Visa y Mastercard. Y hasta 18 cuotas sin interés en colchones, somieres y divanes. Descansá en Somier Center. Bien. Un brindis. En este caso, sí. Yana Tobá, Roja Yana. Roja Yana. Año nuevo. Saludamos. Y a ustedes y a todos los que están viendo. Saludos. Gracias, de verdad, por venir. Gracias. Marquito. Gracias, Julieta. Gracias. Bueno, Somier Center la regala a cada uno de ustedes dos aimoadas. Espectacular. Bien. Gracias. Gracias. Está muy bien. ¿Qué pasa ese Mirón? ¿Qué ha pasado? Me quedó como vino, ¿no? ¿Yo se fue? Ya está, ya está, ya está. Bien. Quiero decirles que hay algo importante. ¿La viene pasando bien? Muy bien. Pero hay algo importante. El ejercicio que hicimos antes con Abel exige que en ese momento, nada, cada uno se quede en el cuerpo con algo, pero vamos a hacerlo pasar y que se puedan dar un abrazo, que es importante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene! Está jugado, me dijo. ¡Qué hermoso! Fue muy lindo, ¿eh? Es su manager, su amigo, todo lo mejor, con todo Abel. A ver. Yo tampoco. Fue muy nervioso. Tranquilo, tranquilo. Es un montón esto, ¿eh? Esto es un montón. No, no, no. Es más que el ejercicio de la silla. ¿Cómo te sentiste? ¿Tu visión? ¿Qué te pasó? Y nos conocemos hace mucho tiempo y yo no lo sabía y fue fuerte y creo que necesitábamos mirarnos a los ojos. Sí. Estuvo bueno. Muy bueno. Gracias. Qué lindo. Sí. Hermoso. Gracias, Jorgito. Pero te digo, esto es más duro que de la silla, te digo, ¿eh? No. Sí, ¿no sabés lo que es para él? Para haber pasado acá a la cámara. Aparecer. Como manager que nunca apareció en 30 años. No, no, no. Aparte no se lo permite, pero bueno. Espectacular. Estoy jugado. Espectacular. Estoy jugado. Me gusta. Me encanta. Quiero repasar un poco qué está haciendo cada uno. Usted está por llenar dos. Dos. Un Vélez está lleno y el otro. ¿Cómo lo que haces? Me voy a laburar. ¿Qué haces? Sino Vélez. Como si fuera fácil, ¿no? Bueno, 17. ¿Te emociona todavía o no? Muchísimo. Muchísimo. Increíble. ¿Pero qué te parece? ¿Cuánta gente entra en un Vélez? 35.000 personas. Wow. Wow. Sí, es un montón. ¿35.000 personas? Sí. Es un montón. El 17 de noviembre en el Estadio Vélez Arfiel. Ey, mi cumpleaños. ¿En serio? Sí, 17 de noviembre. Bueno, te venís a festejarlo. Dale, dale. Bueno, y estás invitado, pero no vas a venir. ¿Entradas dónde? No sabes. Bueno, ahí va. En Tiqueteque. Te dije, te escuché mucho. Sí, sí. Te conocí después, te conocí tarde. Bueno, más al otro día. El 18 está agotado, pero el 17 es la nueva función. El 17 de noviembre. Estadio Vélez Arfiel. Entradas en Tiqueteque. Bien, me encanta, me encanta. Conozco muchos temas tuyos. Entré tarde, pero entré. Entré tarde, pero entré. Entré tarde, pero entré. ¿Usted va a ir, Poggio? Poggio Coqueluche. Poggio Coqueluche. Poggio Coqueluche, en el multiteatro. Entradas en Platea.net, de miércoles a domingo. Nos esperamos ahí para pasar una linda tarde y para reencontrarse con un sentimiento perdido, que es la ternura. Bien. Hablando de la ternura, Marquito. Yo también, por suerte estoy haciendo varias cosas arreglando para el verano, que tengo planeadas. ¿Estás estudiando actuación? ¿Te ves actor? Sí, sí, sí. Me ofrecieron ir a varios castings. No quiero mandarme sin tener una preparación antes. Así que todavía no acepté ninguno. ¿A quién te gusta como actor? ¿A quién admirás como actor? Como actor... Muchos, muchos, muchos. Dirá uno. Franchella me gusta mucho. Después... Hay varios, pero no son también de acá de Argentina. Pero, sí, me gusta mucho. Bien, bien. ¿Usted está, Carlos Paz? Yo estoy preparando la temporada así, todavía así puntualmente nada, pero trabajando y maternando que es un montón. Nos vamos el martes de viaje. Bien. ¿Estás contento? Feliz. ¿Que te vas conmigo? Pará, quiero decirte algo. Pedí estar pegados en el avión, eh. Tenemos las dos fobias a viajar, así que por eso estamos como nos complementamos. Pero le sigue pasando, a mí me pasó mucho, pero ahora estoy bien, pero sigue la fobia de viajar. ¿Qué le pasa? Le digo a la azafata, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambió de ruido la turbina? A mí me da... Cuando la azafata se va a sentar, el volumen... Ya lo hablamos. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Eso te va a ayudar un montón. ¿El qué? El volumen en paro. El volumen. Ah, bueno, eso sí, lo vas a sentar por mí. Nos conocíamos... Tuvimos el placer de conocernos haciendo bake-off. Por eso, ahí se conocen. Hicieron muy amigos. No. No. Jasmín me hablaba mucho de él. Jasmín de Gracia. Y Jasmín le hablaba de mí, porque era amigo de él, amiga mía, pero entre nosotros dos no nos conocíamos. Mirá, ¿y vos por qué eras amigo de Jasmín? Porque teníamos un amigo en común, que era su vestuarista, y nada, siempre decimos que Jasmín nos unió y nos une a ese recuerdo, y bueno, tenemos una linda amistad. No nos vemos tanto como queremos, pero nos llamamos, me corta siempre, porque siempre tiene un nene colgado o que pasa algo. ¿Por qué eres el que le mandas una nota de voz y te llama? A mí me gusta llamar. A mí me gusta llamar. A mí también me encanta llamar. No, pero yo cuando llamo me dices, es muy invasivo. Llámame en horario escolar. Llámame en horario escolar, hablamos tres horas, si querés. Bueno, ya nos vamos a ordenar. Está muy bien. ¿Y usted? Nos vemos en Devotor, de este barrio hermoso, donde es pollo también, a probar dulces. Bien, me encanta. ¿No trajiste nada hoy? No, no. ¿Tengo una cajita, nada trajiste? Nada, se salía apurado. Bien. Bueno, el grupo Solanas te invita a disfrutar cuatro noches para dos personas en alguno de estos espectaculares hoteles, o en Bariloche, en Salta, Calafate, Buenos Aires, Punto del Este, o en Bombiñas. Cada uno de ustedes tiene cuatro cartas, que son la cara de los cuatro integrantes de este grupo que nos tocó, menos ustedes, por supuesto. Simplemente van a poner, adelante de ustedes, una carta que es, ¿quién quieren que se lleve la estadía al hotel? Pero como siempre hacemos que iban nivelando, viste, que era como, bueno, este ya, boca abajo, por supuesto, boca abajo. Después le vemos, ¿quién quiere que se la lleve? Ahí está, no va a autoboxarse, ya lo puso. Puede ser por afinidad, puede ser porque lo dio toda esta noche, puede ser por amistad, puede ser porque le gustó la historia para que viaje. ¿Cada uno lo hizo ya? Sí. Estamos todos. Perfecto. ¿Alguien quiere cambiar? No. ¿Estamos bien? Perfecto. Abel, den vuelta a cada uno su carta. ¡Ah! Bien, uno para Paulita. A ver, ¿por qué? ¿Abel se sabe o no? Porque sí. Me gustó mucho lo que contaste de todo el trabajo que estás haciendo, me emocionó el trabajo lo que estás haciendo con las mujeres, con las madres y todo lo que dijiste de toda la realidad que no está tan arriba de la mesa. Bueno, me gustó mucho, me emocionó mucho y te lo agradezco y me parece que bien. Bien. Gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Vos qué vos? ¡Ay, de tu lado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuera Malas Vibras, la verdad. Las tienes. Muy bien. Y siento que te mereces un descanso. Te amo. ¡Ay, muy bien! Gracias, gracias. O sea, ¿vos registraste esa frase, puede ser? Fuera Malas Vibras? Sí. No está registrada, pero es del pueblo ya. Ah, está bien. Pero no es que hay que pagar si uno lo dice. No, no, es del pueblo. Es como Moria, ¿viste? Lo que la usamos a esa frase. ¿Ah, sí? Fuera Malas Vibras todo el tiempo. ¡Ay, sí! ¿Hay sticker de Fuera Malas Vibras? Hay de todo. ¡Ay, mandámelo! En la paticería, cuando hay mal día, ponemos Fuera Malas Vibras. ¡Ay, necesito el sticker! Mirá, mirá que bueno. Mirá que bueno. Marquitos, ¿quién puso? Yo a Juli, porque la veo muy estresada últimamente con todo lo del hate, con las obras. Está a Fu todo el tiempo, así que le vendría bien un descanso. Bien, bien. ¿Pablita? Yo lo puse a Marcos, porque lo conozco la primera vez que lo veo, pero lo vi en tele y me transmite así como una paz, una templanza y todo lo que contaste hoy de tu niño interior, que lo hayas traído acá. Gracias, porque hay muchos niños tal vez que se sienten como te sentiste vos y el verte y compartir tu experiencia les hace bien. Así que me gustaría que te vayas vos. Bueno, gracias, Paola. Te digo que puede haber o cinco viajes. A ver. Es peligrosísimo para la producción. Un desembate. Si puso Abel es un tema. Es un temón. A ver. Si puso Abel, cagamos. Porque... Motivos. Como citando a Abel. Los motivos. Porque creo que se lo merece, porque trabaja, tiene un trabajo diario muy grande y lo sé y se ocupa mucho, entonces en ese descanso. ¡Bien! ¡Paola! Se lleva Paula. Porque no hay nadie que disfrute más las vacaciones en familia, ¿viste? Si no manda el pibe a la... ¿Cómo se llama? Al Kid Club ni nada de eso, sino que es como ellos sienten la familia. Todos. Todos. Son cinco. Me encanta eso, me encanta. ¿Ya duermen bien? Eh, sí. Ya están durmiendo bastante bien. Bueno. ¿Colecho? No, no, ya. La tercera, que es la que pensamos que iba a colecharle, pero a veces se levanta en la noche y le digo, Philly, ¿querés venir a mi cama con mamá? No gracias mamá. ¿Hasta qué edad durmió con Philly? Y hasta lo... Ella fue la primera que se fue. Pero ahora, bueno, terminé con Philly y todo y volvió a Baltazar. Así que estamos ahí, es como un enrago. ¿Pero Baltazar qué edad tiene? Bueno, pero que los niños no duermen solos nunca. Siempre se pasan. ¿Volvió? Sí, van pasando. ¿Quién no se pasó a la cama de su mamá y su papá? ¿Porque no te dejaban? No, quedaba muy lejos, Pau. No, dale. Era grande la casa, era grande. Bien. Amigos y amigas, una sección. Pensá que estamos en el medio de septiembre, volvió la temporada en septiembre. Y vuelven, dijimos, sí o no, dijimos, los osos tienen que estar con premios y eso. Si no, no venías. Ahí durmió Barbarosa. Amo la máquina de hoy. ¿Barbarosa durmió con los osos? Sí. Bueno, tiene otra oportunidad. Así que vuelven los osos. Amigos y amigas, vamos una vez más a los osos. Te voy a decir algo. Voy a compartirles un secreto. Me dijo un amigo, no lo probé, ¿eh? Me dijo, vos no largues el botón. Me dijo, vos no largues el botón. Hasta que no agarrás. Hasta que no agarrás. Y con eso va. Lo probamos afuera, en otro lado, y le funcionó. No sé acá con esta. Por un monopatín, como siempre, podemos seguir agregando premios a levantarse a los osos. Les tengo mucha fe a los gran hermanos. Vamos a ver qué onda, dale. Por acá. Llegó el momento, la vuelta de nuestros queridos osos. Vengan acá. El orden, ahora les voy a decir cómo van. ¿Te gusta, Julieta? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Mucha costa, los ositos de la costa. Oso blanco se lleva el monopatín eléctrico. Oso marrón se lleva el oso marrón. Si quieren sacar el oso marrón para llevárselo, yo sacaría el blanco porque además te llevás el monopatín. Pero Betular me dijo, ¿y el marrón? Llévatelo. No, si quieres sacar el oso marrón porque se quiere llevar solo el oso que lo saca. ¿Una oportunidad? Es una oportunidad. Sí, porque si no estamos... Hay uno que está regalado ahí, ¿eh? Vamos, me gusta. Ese es el que te traiciona. Parece fácil. Bien, dale. ¿Quién quiere empezar? Y Paula. No, no voy a arrancar todo. Yo arranqué toda la noche y todo. A veces es muy bueno. Se ha llevado mucho el primero. A veces no. Yo tengo algo que me pasa que no sé perder. ¿Qué te pasa? Por eso que fue primero. Yo tengo que defender títulos. Bien. Abel Chalo ganó una vez. Abel ganó. Pará, acá. Me gusta. Estudialo. Lo pueden ayudar. Pueden pegarse de vidrio, ayudarlo. Si se ayudan, entre todos, mejor. Oso blanco. Oso blanco. Que se entienda que no puedo perder a esto, ¿eh? En la vida puedo perder. Bien. Está aclarado, Paula, pero ya no importa tu respuesta porque están todos mirando. No me lo editen, chicos. El primero, perdón, el primero puede elegir quién es su ventaja. Hay osito. ¿Está listo, señor Abel? Osito blanco. Abel Pintos, entonces. ¿Estamos preparados? Se la juega. Directo, va Abel. Vamos. Pará, tengo que apretar este botón o no? No. Para que arranque. Sí, apretá ahí uno para que arranque. Para que arranque. Sí, dale. No, el de acá abajo, ¿no? A ver. No, no. Ah, pará, pará. Ahí está, ahí está. Dale. Vale. Tiene tiempo también. Siempre tiene tiempo. Esto bajo primero. Ahí está. Ve tú. Se quedó en el costado, Abel. ¿Cuánto tiempo tiene que no lo ve? Dale, dale. Cinco. Vamos. Se la juega, Abel. Ay, re bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Segundo monopatín de Abel. ¡Espresionante, Abel! ¡Vamos! 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 ¡Este es espectacular! Muy bien, me gusta arrancar así la temporada. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pero ya estás y te fue el monopatín. No, no, hay uno para cada uno. ¡Ah! Hay cinco monopatín. Sí, nunca salió, pero han salido... Para acá dice uno, ¿no pasa nada? No, 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 han salido cuatro de cinco. Va, Paula, ¿estás lista? ¿Qué tal? Está con el tuje. ¿Hasta dónde, Betu? No, no, ahí te pasaste. ¿Qué crees este? Sí. Un poquito más. ¿Un poquito más? Pueden ayudarte. Vamos a andar los dos. Un poquito más. Quedan cinco segundos, Paula, dale. Chequealo, vení, porque vos sos... Quedan cinco segundos igual. Baja solo la tensión. Lo agarra, lo agarra, lo agarra. ¡Lo agarra! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! Primera vez, Paula, primera vez. Gane monopatín, salen dos de cinco. Muy bien con la técnica de no soltar el botón, ¿eh? La punción se quiere matar. La punción se quiere matar si están renunciando tres productores, pero muy bien. Pásame lo que te iba a decir, ¿eh? Yo no seguí tu técnica, pero ella sí. Y botón hasta el final, ¿eh? El botón hasta el final. Ok, botón hasta el final. Viví una experiencia única junto a Betson. Disfrutá de los mejores slots, juegos de casino y, por supuesto, los mejores eventos deportivos para que puedas hacer tu mejor jugada. Además, duplicás tu primer depósito hasta 50.000 pesos. No lo dudes. Betson es tu sitio de apuestas online. Bien. Amigos y amigas, ¿quién sigue? ¡Vamos, Juli! Y este. Julieta, sigue Julieta. Pero que no te quede la manopita dentro del plástico, ¿eh? Puede llegar a ser 5 de 5, no lo sabemos. ¿Ya fue, Julieta? Ah, ya fue. Arrancó con todo. Más, Juli. Más, más para allá. Veñaba lo de costado vos. ¿Cuánto queda de tiempo, Marquinhos? 13, 12. Tiene tiempo. Lo ve de costado. El tubular está muy nervioso. Va. Mantení apretado. Viene 2 de 2. Dale, dale. Ah, está ahí. ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. Teno es a los 5 porque si yo... ¿Qué pasó? Muy bien. Dale, cacho. Muy bien. Muy bien. Atuación. Pará. Puede ser que mi amigo me dijo una técnica y me van a echar de programa. Muy bien. Dale, todos. Betular. Dale, ven todos. Los 5. Vamos a betular, ¿eh? Anda por el marrón. Viene su pastelería. Anda por el marrón. Yo te lo pido, por favor. Ese que está de culito me gusta. Un poquito más para acá, para mí. ¿Para dónde? Vamos para acá. No, mirá que acá está bien, ¿eh? Viene con la baterería. No, no, es tú. Vamos para acá, para acá, para acá. Atención. Listo. Sí. De voto. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡De voto! ¡Ah! ¡Sale! ¡Sí! ¡Es un espanto! ¡Salió! ¡Salió! ¡Virtular! ¡Le pido, por favor! Dale, va a frío. ¡Esto es tremendo! 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 Decí que no es un cero kilómetro. ¡No está lo que sos tremendo! Porque se llegaron cero kilómetros al último pH. ¿O se te cae el sponsor? Se cae. No, no, no. No, que este chico saque el oso que yo me largo a llorar, ¿eh? Yo te digo algo. Te lo aviso. Nunca pasó 5 de 5, puede ser el primer programa, solamente va a ser la última vez que pase. Si es que ocurre, no lo sabemos. Atención. Está muy difícil. No, sí, sí, lo sacás, dale. Entre todos te ayudamos. No, se lo dan a Marco porque le prendo fuego. ¡Ey, ey, ey, para, para, para! Bueno, en todo caso, usted le puede dar su monopatina a quien quiera, Betularo. Usted que le ganó. Dale, Marquitos, vamos. ¡Pará, pará, Marquitos, pará! Y hablando de las estrellas de nuestro país, todavía no hablamos de tres nuevas estrellas muy importantes. Sí, Andy, ya sé quiénes son. Las tres estrellas de Movistar Fibra, ¿eh? Que ganó como la internet más rápida del país. Y por tercera vez consecutiva. Contratada a 300 megas, sacó a 2.799 pesos y sumá a Movistar TV gratis por tres meses. Sumate a Movistar con todo, ¿eh? ¿Qué estás esperando? Atención, Marco no va a poder fallar, la verdad, ya a esta altura, hoy es el día que salen 5 de 5, es hoy. Está complicado, está complicado. Yo entiendo que la semana que viene los productores lo van a poner acá en el subsuelo, puede ser, pero hoy es tu noche. Cualquier cosa la repetimos. Vamos. Muy nerviosos todos porque, claro, ahora ya les da culpa estos cuatro. Les da culpa. No, tenés que apretar ese, Marquitos. Apretar ese, ahí va. Bien. Marquitos, ganador y ganador hermano. Ya ganó muchos también, Marcos. Vamos a ver si lleva algo más. Un monopatín que... Voy a ayudarlo. Vas para acá, vas para acá un poquito. Vas hacia Juli, más. No, vení a verlo vos, Marcos, vení a verlo vos desastadito. Yo estoy al borde del 5. Pero rápido porque te quedan 5 segundos, ahí va. 5 segundos, atención, pinta bien. Mándale porque no llegas. A ver. Ay, 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 está raro, está raro, está raro. Sí, sí. Sí, Marcos, sí, Marcos, sí, Marcos, sí. Sí, 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 sí. Es que el de 5. Es que el de 5. Se quieren matar. 5 de 5. La verdad, estamos muy felices. Salió 5 monopatines no eléctricos. Ponernos 5. 5 monopatines como... Increíble. Primera vez. Primera vez. No, 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 no. Yo sé, alguien se quiere matar. No soy yo, yo estoy feliz. Y me pone muy contento. Seguramente hoy debut y despedida de los osos. La semana que viene. Un vinito para cada uno la semana que viene. Pero bueno, primer programa, se lo merece. Me encanta, la verdad. Me encantó. Primera vez. Julieta, gracias por haber venido. Me encantó. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias, Fabrita. Lo dieron todo. Gracias. Lo dieron todo, Abelito. Como corresponde. Suerte en el Vélez. Gracias. Chicos, de verdad, eh. Y recuerden, siempre podemos hablar. Estamos muy contentos de estar este mes no cobramos. Bueno, yo entiendo. Pero recuerden que siempre podemos hablar. Nos encanta, me encanta hacer este programa donde compartimos emociones, todo lo que nos pasa. Cada uno. Somos todos personas, nadie distinto. Y más o menos a cada uno nos pasan las mismas cosas. Así que muy feliz de compartirlo. Gracias, suerte en todo lo que hagan. Gracias por venir al primer programa. Siempre se me hace difícil. Y nos vemos el sábado que viene. Chao. Gracias. Sí, como nos partimos. Sí, como nos partimos. Gracias. 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 Gracias.